Godoy Cruz, recordemos el campeonato pasado y por un huracán que de a poquito empieza a armarse, futbolísticamente hablando. Miguel Osobi con nosotros. Miguel, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Gustavo. Un saludo para todos. Empezamos a recibir respuestas a lo largo de lo que será estos 90 minutos de lo que pueda suceder con Godoy Cruz. Un equipo que fue revelación en el pasado torneo, que demostró tener un rendimiento realmente muy alto en la mayoría de los partidos como local. Veremos si se acomoda, si se amolda a la serie de cambios que deberá recurrir hoy Sebastián Méndez. Y no lo digo estrictamente por ventas, sino en todo caso por suspensiones. Cinco jugadores no serán de la partida en el equipo mendocino para el encuentro de esta noche. Sobre todo pierde de mitad de cancha en adelante con Ayoví y el Morro García como grandes ausencias. Del otro lado, Huracán, que buscará a lo largo de este primer partido generar también esa confianza futbolística que le permitió tener altos rendimientos a lo largo del último semestre. Y sobre todo pensando en reconocer algunas identidades de este equipo que Eduardo Domínguez ha tallado de acuerdo a su voluntad y que tiene dos ausencias también notables de mitad de cancha en adelante como son los recientemente vendidos Guanchope Ávila y Cristian Espinosa. Esa es la idea, ese es el panorama. Entonces, te esperamos por la televisión pública argentina. Ahora con Godoy Cruz y Huracán. ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos! ¡Suscríbete al canal! Sí, dale. Si yo había pedido un poquito, si puede ser un poquito más mi mic. Hola, hola, hola. Ahí está perfecto. Dale. Gastoncito, se me mezcla el retorno telefónico con el retorno que viene de la corte. A ver, Diego, ¿cómo te va? Gustavo. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. Escucha, está muy lejos, Diego. Es como que la voz nuestra, la mía, también está como en segundo plano. Hola, a ver ahí. Hola, Diego. Yo tengo un retorno telefónico. Hola, ¿me escuchás? Hola, Diego. Gustavo, Miguel. Si de escuchar te escuchamos, ¿eh? ¿Vos, Diego? Bien, con el retorno más telefónico, pero te escucho. ¿Se puede resolver eso, muchachos? Te escucho. Te escucho, te escucho, Gus. Sí, 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 Diego. Perfecto. Bueno, ya estamos por retornar. Bueno. Ya podemos ir a Diego ahora, ¿no? Muchachos. Gracias. 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 Bien, volvemos. Retornamos. Estamos esperando, claro, por Godoy Cruz y por Huracán, pero vamos a empezar a encontrarnos también con las noticias, con las novedades importantes de cada uno de los equipos. Primero, el saludo es para Diego Lave. Hola, Diego. Hola, Gustavo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Lo marcaban ustedes. Hizo un gran campeonato. Godoy Cruz estuvo a punto de jugar la final frente a Lanús, en el último compromiso frente a Estudiantes para dirimir quién clasificaba directamente para la Copa Libertadores de América. Perdió ese partido, pero todavía mantiene chance, porque si Banff, el Belgrano o Independiente no ganan la Copa Sudamericana, será Godoy Cruz, Antonio Tomba, uno de los representantes argentinos en la Copa Libertadores de América. Charlando con Méndez, decía que está conforme con la pretemporada y que la idea es mantener esa identidad del equipo que también jugó el torneo pasado. Claro, Fernando Zucchi, su capitán, hoy está en boca, pero mantuvo la base. Para este partido no, porque la coyuntura lo invitó a hacer muchos cambios. Por distintas suspensiones, a Jovi y Correa tienen que cumplir dos fechas. No está el borro García tampoco, el arquero Gonzalo Rey y Jiménez, que no era titular, pero habitualmente variante, el equipo también está suspendido. Por eso que para esta primera fecha y la que viene tuvo que rearmar el equipo Méndez de cara al inicio de este campeonato. Fueron seis los refuerzos que llegaron a Godoy Cruz, Antonio Tomba, vino Pablo Alvarado, libre de San Lorenzo, Marcelo Benítez, de Defensa y Justicia, Maximiliano Sigales, delantero de Atenas de Uruguay, Maxi Correa, mediocampista de Instituto de Córdoba, Nicolás Sánchez, de Sarmiento, y Gastón Suso, defensor de Mitre de Santiago del Estero. Ese es el panorama, entonces, pensando principalmente, Miguel, un equipo que ha hecho un muy buen torneo en cuanto a lo último, a lo inmediato. La ausencia de Ayoví y de Morro García la tendrá que suplantar con Sigales, un delantero uruguayo, una apuesta de Sebastián Méndez para ser aquel que lo suplante a los dos delanteros, al ecuatoriano y al uruguayo, cada vez que no puedan ser de la partida. También es muy importante la renovación de Guillermo Paul Fernández, quien ha sido un jugador clave en este equipo, como también lo era Zuki, la gran ausencia para esta temporada. ¿Hidroacán, Diego? Y de Huracán tenemos que marcar la ausencia goleadora de Ávila, ¿no? 11 de los 21 goles que convirtió Huracán en el torneo pasado, fueron de Guanchope Ávila, que está en el Cruzeiro de Brasil, también se fue Espinosa, que convirtió dos, pero es asistidor el hombre que abría las defensas por los costados. Con el pedido, el reclamo de Domínguez para que lleguen delanteros, así se rearma este Huracán, que tiene también seis refuerzos para este campeonato. Llegó Nicolás Romat, lateral de Atlético Tucumán, es aquí el Garré de Patronato, Lucio Compagnucci de Vélez Arfiel, también llegó a Huracán, Emanuel Morales, lateral de Chacarita, y están en tratativas, parece que puede ser la llegada de Jerónimo Barrales del Fundo de Turquía, y Germán Lesman, el goleador de All Boys, los refuerzos en la delantera, que pueden ser jugadores de Huracán en las próximas horas. A ver, a ver, a la intimidad del Tomo, vamos, se viene, se viene el equipo mendocino. Dale, 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 con todo, vamos, vamos. Allí estaba Beccasis, el ex hombre de River, pasando Paul Fernández, se viene el bodeguero. En la noche mendocina, Godoy Cruz aparece, señoras y señores, aquí está el Tomba, aquí está Godoy Cruz. ¡Vamos! 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 Con la ilusión de lo último, con la imagen del campeonato peleado hasta el final. ¿Se viene o no se viene el globo, Diego? Todavía no, estamos esperando que se acerque al túnel de ingreso aquí, al estadio de Mendoza. ¡Vamos! Y con esas bajas que recién repasábamos, ¿no? Con varios nombres importantes que no están, obviamente por sanción. ¿Cuántas fechas tiene Morro García, Diego? García, una fecha más de suspensión. O sea, dos en total. Ayuvi tiene que cumplir, claro, pero cumplió con estudiantes, y con este partido ya estaría disponible para la próxima fecha. Los que tienen que cumplir aún dos fechas son Correa y Ayoví. Los tres delanteros, los dos titulares y el suplente no pueden estar para este inicio del campeonato. ¡Se viene el globo! ¡Se viene el globo! ¡Se van a caer! ¡Se van a caer! ¡Vale, carácter! ¡Vale! ¡Arranca lo lindo! ¡Por fin, ganando lo lindo! ¡Lo estamos esperando! ¡Entonces, aprovechémoslo! ¡Me ayudó! ¡Arranca ganando! ¡Arranca ganando! ¡No va a ser muy bien! ¡Tenemos un equipazo, hijo! ¡Tenemos un equipazo! ¡Y tu hijo de la puta madre! ¡Entonces, voy a ganar el partido! ¡Y llegar a los tres puntos de casa! ¡Como sea! ¡Está claro! ¡Vamos! El Capitán es nervoso, se arrima Huracán, se acerca el equipo del Parque de los Patricios. Ilusiones intactas, la historia comienza. Es el primer capítulo y aquí está entonces el globo con ustedes, Huracán. Buscando soluciones, tratando de encontrar quienes reemplacen a las ausencias notables de Espinosa y Guanchope Ávila. Hoy buscando un equipo más equilibrado, una contención más firme, más fija, con Frizzley y Compañucci, adelantando Mauro Bogado para acompañar a Montenegro y Gamarra, en la ilusión de acompañar a quien es el único delantero. Julio Angulo, el ecuatoriano, uno de los refuerzos. Allí anda Manchinelli, allí anda Frizzler, señoras y señores. Aquí están, estos son los 11 titulares del Tomba. Así va Godoy Cruz. El arquero será Roberto Ramírez. En la última línea, Luciano Abecacis, Diego Viera, el paraguayo, Pablo Alvarado y Marcelo Benítez. En la mitad de la cancha, a la derecha, Paul Fernández, al centro Juan Andrada, a la izquierda Fabián Enríquez, un poco más adelantado Facundo Silva, los dos delanteros. Del equipo de Sebastián Méndez serán Juan Garro y Maximiliano Sigales, el uruguayo, y así será la disposición táctica. Y los suplentes, Diego, son... Volado, Bonacorso, Galeano, Correa, González, Angileri, y Carabajal. ¿Quién quedó afuera del banco, Diego? Quedó afuera del banco Nicolás Sánchez. Aquí está Sebastián Méndez, quien ha jugado con Eduardo Dominguez. Ya vamos a estar contando de ello. El que está de un lado, el que está del otro. Ganó 12 de esos 21 partidos disputados con el equipo mentosino. Y aquí está su gente esperando y enfrente está Huracán, el globo que tiene, que presenta a estos 11 titulares. Los elegidos por Méndez. En el arco, Marcos Díaz. Cuatro en la última línea. Carlos Araujo, Hugo Nervo, Federico Mancinelli, Ezequiel Garré. Por delante de ellos, dos medios de contención, que son Matías Frisler y Lucio Compagnucci. A la derecha estará jugando Bogado, Montenegro, y Gamarra, Angulo es el único delantero a los 11 de Eduardo Dominguez y esta disposición táctica. ¿Y qué suplentes tiene el globo? Marinelli, Romat, Rizzo, Díaz, Toranzo, Puceto, y Briasco. Ya vamos a estar contando también quiénes se han ido, porque hay muchos jugadores que han dejado uno y otro equipo. 37 años para Dominguez. Decía Diego, fueron compañeros, ¿no? ¿En Vélez? Sí, en Vélez, sí señor, nació en el 77 Méndez, en el 78 Domínguez, así que fueron compañeros en la primera edición, pero también compartieron muchos años en juveniles. Sin Zuki, ya en boca, con tantos relevos por suspensiones, ¿quién es el capitán de Godoy Cruz hoy? Saludos entonces por la mitad de la cancha, se viene el comienzo del partido, nos vamos arrimando a la hora señalada, ahí está Nervo. Ibiera, el central. El árbitro del partido es Federico Belligoy, junto a quien Diego? Alejo Castaño, el 1, Julio Fernández, el asistente número 2 y Sebastián Bresba es el árbitro suplente. Qué tema el de los árbitros, Huracán y tantas protestas y pedidos, ¿no? Sí, con la declaración del presidente que fue respondida por los árbitros, ¿no? Bueno, de hecho lo dirige el secretario general de la AAA. Sí, el secretario general de la AAA. Bueno, aquí estamos con Miguel Osobi, cambia botines a Araujo, ¿qué pasa? Contame de la cancha porque es importante porque aquí, dentro de muy poco tiempo, juega la selección argentina. Sí, está muy bueno el campo de juego, el césped tupido, algo largo, pero rueda bien la pelota, está en buen estado el campo de juego. Seis días para el partido argentino-uruguay en ese mismo escenario, partido de eliminatorias con el debut de Edgardo Bausa como entrenador de la selección argentina. Vaya debut, ¿no? Ante Uruguay, un clásico. Y sigue Messi, vaya si es una buena noticia, partido que vas a poder disfrutar en vivo por Televisión Pública Argentina. Allí estaremos desde Mendoza también para acercarte a las alternativas en la continuidad de las eliminatorias sudamericanas, pero aquí y ahora esperamos por este hombre, marcará el rumbo, Berigoy, el diálogo de Castani con Marcos Díaz. No hay que echarla larga, ¿eh? El tema, ¿cuáles son? ¿Los rollos, los papelitos, Diego? Sí, la serpentina que cae cerca del arco en el área de Díaz. Julio Angulo es el que viene independiente del Valle, ¿no? El otro José se fue a España y sancionado por Dópin a Granada. Exactamente, sí, es que habitualmente independiente del Valle de Ecuador jugaba como extremo, también como mediocampista por la derecha. Exactamente, Tina Angulo lo compraron en 5 millones de euros y al poco tiempo le saltó un Dópin por cocaína. Acaban de rescindirle el contrato en España. Ahora, 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 partido en marcha, ya están jugando en Mendoza, Godoy Cruz y Huracán en la continuidad de esta primera fecha, la que ya fue en Junín de Sarmiento frente a Arsenal aquí va peleando por la pelota, volvía a Sigales. Allí presiona el uruguayo, aquí es Araujo, que finalmente arranca como titular en lugar de Romat, el ex hombre atlético tucumano y en el banco de suplentes. Silva, el 8 de Zuki, lo usa Silva, ¿no? Sí, señor, cambio de camiseta, en la temporada anterior tenía la 32, ahora la 8 de Zuki. Ahí está Araujo, tocaba la pelota que era con Fritzler, aparece para recuperar en el centro, Juan Andrada, el hombre de San Luis, él es Alvarado, y de cerca Viera va subiendo la pelota, el arco pelotazo, a ver si llega Garro, allá va a buscarla también, acompañando por adentro Sigales, pelea, Juan Garro, ahí está luchando el mendocino, sale Huracán con Mancinelli, la pelota en el comienzo del partido de Paul Fernández, tocando otra vez para Silva, a ver qué hace Silva, aquí en la becacis, al piso para echarla a un costado, Garre, de piel 3, arriba Ezequiel, ¿qué da tiene Garre? Digo. Garre tiene 34 años, viene de patronato uno de los refuerzos. Va tocando otra vez la pelota Silva, la salida por el centro, lo ponía Compañucci, a un costado tácticamente, Miguel, el partido que pensabas. Reconocible Godoy Cruz en la presión en la mitad de la cancha, sosteniendo a Paul Fernández, acompañando a Andrada en la zona central, Silva bajando unos metros y yendo por el sector derecho, Enrique por la izquierda, los 4 del fondo y los 2 puntas, muy parecido a lo que venía realizando con Sebastián Méndez en la pasada temporada. Se viene con la pelota, atención, arranca por acá, acelera, va buscando por la derecha y va hasta el fondo, la lucha, la pelea, bien por Sigales, luchando mano a mano con Garre. Sigales viene de Uruguay, ¿no? Sí, de Atenas, de la segunda división del fútbol uruguayo. Ayuda, tiro de esquina en favor de Godoy Cruz. Allí está hablando Silva, el diálogo con Castani. ¿Qué pasa, muchachos? Se va arrimando Paul Fernández. Reacomoda la pelota. Otra vez para el impacto, allí va a buscarlo por arriba el tomba, lo quiere gritar ya, dos minutos. Llegará la pegada, entonces, de Silva. Ese hombre es Diego Viera. Vamos a contar del otro central, del otro paraguayo, de Daniel Ortiz. Se quedaba, pero finalmente me parece que no. Y tiro de esquina, ya nos vas a contar, Diego. Bueno, qué tema que la serpantina, muchachos, José. Pone dos ejecutantes por el cruz, intentando sorprender. Allí va la pelota al área, le va pegando Silva, segundo palo, y cabezazo. Ganaba justamente Viera. Llegaba Garro, pelota por arriba, tres minutos, cero a cero. Aquí la ejecución. Pasa Paul Fernández, el que manda el centro de Silva para el cabezazo de Juan Garro. Huracán está dispuesto diferente a lo que pensábamos, con Romero Gamarra, bien ubicado a la derecha, con Rolfi Montenegro al centro, y a la izquierda, Angulo, con un, una defensa de cuatro defensores, un mediocampista central un poco más rezagado que Frisler, componiendo un triángulo con el vértice, más atrasado Frisler, pero a la derecha está Compañucci, a la izquierda, abogado, y el Rolfi Montenegro prácticamente como delantero centro, con Angulo a la izquierda, como mencionaba, y con Romero Gamarra por el sector derecho. El toquecito atrás, y aquí está la pelota con Ramírez. Este largo derechazo, estando sobre la zona izquierda de la defensa de Huracán, aparecía por allí Garre, la presión es de Sigales, por atrás tocaba Frisler, la pedía Compañucci, no podía Montenegro, a ver Alvarado, atención que se viene, Godoy cruza ahora la pelota del tomba, llegaba Garro, la termina sacando desde el fondo nervo, y otra vez surge, llegando al centro ya, superando la mitad, de la cancha Viera. Bueno, mirá vos. Ahí se veía el vértice, Bogado presionando sobre la salida, con Frisler cubriendo la espalda, con Compañucci acompañando, un equipo que distingue un 4-3-3 con características diferentes en cuanto a quienes están en ese lugar, Montenegro con un falso 9, retrocediendo unos metros, y como extremos, Romero Gamarra y Angulo, con perfil cambiado ambos. Pelota sobre la derecha, bandera arriba, ahí estaba justamente Cacu Romero Gamarra, pero el asistente de aquel lado, Diego, es... Julio Fernández. Eduardo Domínguez que tuvo algún cruce picante a través de los medios con el presidente de Huracán, Nadur, debido a la ausencia de refuerzos, especialmente en el plano ofensivo. Sí, fundamentalmente la llegada de un centro delantero que pueda reemplazar, jugar en el lugar de Ávila y que le aporte algo de gol al equipo. Llega a Barrales, parece. Sí, decíamos que Jerónimo Barrales está cerca y también alguna posibilidad para el ESMA. Ya vamos a contar quiénes se fueron, tanto de Godoy Cruz como también de Huracán. Allí va presionando por la pelota, la recupera, el toca hacia adentro, no hacia pie, Paul Fernández, aparece otra vez tocando Fritzler, así jugaba con Bogado, Fritzler, Bogado, afuera, y nosotros recién, recién cerquita del sexto minuto de este primer tiempo. Viene para jugar de manos a Becacis, se va aproximando otra vez Silva, se acerca Paul Fernández, alza la mano por el área Sigales, balón para Garro, la hizo bien, va Garro, pega el Mancinelli, córner, hay tiro de esquina, sí señores, córner derecho. Hay tiro de esquina entonces para Godoy Cruz. Se va rimando como siempre Viera, está más Sigales, se acerca Alvarado, está loco Díaz, con las serpenteinas, siguen cayendo, por favor, está Silva, que está Paul, a ver quién le pega, se reacomoda Silva, también está Alex Boca, se corre Paul, se entra entonces de Silva, punto penal, ahí está, llegaba para darle que se veía el rebote, puede pasar arriba, arriba, sí, allá no lejos, le pegaba Marcelo Benítez, saque de arco. Con el fin de distraer, imagino, Paul Fernández se ubica muy cerca a la pelota con Facundo Silva, en ambas oportunidades, el envío fue directo del ejecutante, y en ambas oportunidades, también ganó, por ciertos, desacoples defensivos, Huracán, en la ofensiva, en ambas oportunidades, ganó entonces, Godoy Cruz, aquí lo de Marcelo Benítez, fue terminar la jugada, ustedes vieron dónde fue a parar esa pelota. Mañana por Televisión Pública Argentina, Racky Champions, mañana Pumas, frente a Springboks, a las 4 de la tarde, Argentina, los Pumas, frente a Sudáfrica. El pelotazo a posición de Montenegro, la pelea sobre la izquierda, angulo, pelota a la derecha, a ver si llega acá, Sucu, allí anda Romero Gamarra, hasta ahí nomás, perdió la pelota, ganaba Enriquez, otra vez Benítez, el ex defensa y justicia. ¿Quiénes se han ido de Godoy Cruz? Se fue Zucchi, como marcábamos a Boca, David Ramírez, que volvió a defensores de Belgrano de Villa Ramallo, Fernando Godoy de Talleres, Lucas Ceballos, Bancame, que se viene, Garro, saca Manchinelli, el córner, hay tiro de Heine, hay córner izquierdo, Miguel, 8 minutos. Complica con su movilidad, Garro, ha encontrado la espalda de Garré, por un lugar, también la espalda de Araujo, interesante, donde el mendocino en el comienzo del juego. Bueno, a ver si lo encuentra por arriba, Godoy Cruz en el comienzo, ya completamos, Diego, tercer tiro de esquina, para el equipo de Gallego Méndez, le acomoda la pelota, Silva, está Vira, está Alvarado, al segundo palo justamente Alvarado, por allí también anda Enríquez, Fabián Enríquez, la pegada de Silva, se cierra la pelota, estaba Vira, sacaba bien de cabeza a Nervo, escuchaba, y no podía Angulo, de punta y para allá, Abogado, otra vez arriba, agazapado, lo espero acá, va saliendo ahora rapidito, atención, que arranca con larga cancha por delante, está adelantado Angulo, por eso espera Caco, ya está reacomodado Angulo, la va llevando Romero Gamarra, viene el centro, si pasa es buena, saca Alvarado, también no sacando Alvarado, el hombre de Calafate, un costado, es lateral cuando la pedía Julio Angulo, tenemos nueve minutos, y pinta lindo el partido, en esta noche de viernes. Es intenso, es dinámico, aquí retrocedió mal, en ataque, el conjunto de Godoy Cruz, lo hizo con poca gente, y desarmado, desarticulado, no lo pudo aprovechar Huracán. Ya el lateral lo hizo Garre, la pelota la tiene, Garre, toca otra vez para Angulo, ahí está Angulo, viene el centro, es el primero, Ramírez, el rebote, aparecía otra vez, habilitado para empujarla, cuando le pegaba, sí, cuando impactaba, perfecto, Rolfi Montenegro, la chance la tuvo, Compañucci, ay, 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 lo tuvo Huracán y valía, la de Rolfi, también la de Lucio Compañucci, mirá. Y me quiero quedar en el movimiento de Rolfi, cómo sale de la zona donde están los marcadores, y él mismo, busca un sector desnudo en la cancha donde no hay defensores de Godoy Cruz, y después le da fuerte, da rebote, Roberto Ramírez se ha salvado, en la más clara del partido, el equipo tombino, pero muy interesante, un jugador experto, sapiente, cómo es el Rolfi, cómo fue a buscar el espacio él, y no lo siguieron los defensores. Atención, que se viene Angulo, la tenía Godoy Cruz, ahora, ahora Duracana, que estaba Angulo, no fue bueno el toque, sale Alvarado, la pelota es para Silva, y ahí la tiene Silva, y sigue Silva, y sigue Silva, y acción de Bogado, bueno, ¿qué nos quedaba en cuanto a ida del tomba? Señor Olave. Te marcaba Fernando Godoy a Talleres, Lucas Ceballos, a Colón de Santa Fe, Daniel Ortiz, que volvió a Cerro Porteño, pretendía continuar, la idea de los dirigentes era también contar con él, pero no pudo arreglar su salida de Cerro Porteño, de todas maneras, fue inscrito por Racing, jugadores que no tuvieron tanta participación el año pasado, Albacete de Instituto, Berra Arsenal, y García, Gimnasia de Mendoza. Se nos cuenta Vigo Olave, aquí estamos, junto a Miguel Usovic, casi 11 minutos, el partido no tiene goles, está 0 a 0, Alvarado. El rol, Rolfi, el movimiento que mencionábamos, tiene que ver con esa posición de falso 9, saliendo del área, tratando de que los defensores no tengan una posición fija a quien marcar, ha sido muy interesante, es una apuesta, imagino, Eduardo Domínguez, ese lugar nuevo para Rolfi. Paul Fernández, aquí es Paul Fernández, lo persigue Fritzler, lo capara así, va subida, la pelota hacia Beccas, se lo va arriando, en costado Julio Angulo, otra vez el toquecito, y es muy bueno, y va Beccas, ahí está el centro de Beccas, y va Mía Garro, estamos Sigales, el troto la tiene Viera, allí va la toma, y avanza, toca Viera, ahí va Garro, está habilitado, otra vez bien Diego Viera, va el paraguayo, sigue Viera, sigue Viera, ahí lo marca, pregunto, no digo, ahí está Viera, se la quedó Díaz, me gusta el partido, 12 minutos. es entretenido, porque los dos, intentan, uno presiona más arriba, ocupa el papel de protagonista, Godoy Cruz, otro puede lastimar de contra, Huracán, están abiertas las defensas, invitan, a que las ataquen, está bueno el juego, en 12 minutos. El toquecito, otra vez hacia Montenegro, sí, 12 minutos ya. Angulo, el pedido hacia adelante, para adelante, pide, desde afuera, Edu Domínguez, tocando Angulo, Fritzler, ahí está Mancinelli, sigue abriendo hacia afuera, se fue la pelota, sí, bueno, y nos decías, los que se han ido de Godoy Cruz, Diego, y del equipo de este hombre, y del equipo de Domínguez, ¿quién es? Bueno, Ávila, que en 7 partidos en el Cruzeiro, ya convirtió 4 goles, Espinosa a Villarreal, se fue San Román al fútbol de Holanda, se fue Luciano Valdez, al Valladolid de España, nos da las grandes titulares, nos sigue Miralles, Villarroel a Olimpo, y tampoco Germán Mandarino. Aquí la tiene otra vez Angulo, a ver si se anima a encararlo, se rápido, busca hacia adentro otra vez, casi pierde la vertical, solito Angulo, la descarga, pero es falta aquí, no tocaba a Abogado, no iba a falta sobre Angulo. Sí, sí, un golpe pide el ecuatoriano, subcampeón de la Copa Libertadores. Recién hablabas de Cristian Espinosa, lo compra el Villarreal, y esta semana lo presta al Alavés, el equipo de Mauricio Pellegrino, para que tenga más rodaje, que en el submarino amarillo, que quedó fuera de la Champions League. Ahí está golpeado, Julio Angulo. Sí, ahí autoriza el árbitro Pelligoy, ingreso al médico de Huracán, para que lo atienda al ecuatoriano. El golpe existió, y es difícil de poder discriminar, si fue Adrede, si fue voluntario, lo de Avecasi, que cubría la pelota. Angulo, en el equipo de Pablo Repeto, independiente del Valle, de Ecuador, jugaba por derecha, regularmente por esa banda, con Brian Cabezas por el otro lado. Aquí, ha apostado a que sea el extremo por izquierda, Eduardo Domínguez. La pelota siempre, la sube Paul Fernández, toca para Avecasi, llega así, llega Avecasi, al centro, la pelota se cae de la cancha, al fondo, Avecasi, que está al límite físicamente, Diego, decías. Sí, tiene un golpe en el empeine, si no tenía tantas ausencias, Godoy Cruz, parece que se tomaba un descanso a Avecasi, pero teniendo en cuenta la falta de los dos habitualmente titulares, Avecasi dijo presente este partido. Seguimos disfrutando este partido, seguimos viviendo junto a vos la Copa Action Energy, Action Energy, la más alta calidad en combustibles. En esa imagen veíamos cómo presiona, casi sobre el sector de la mitad de la cancha, el equipo de Godoy Cruz, se hace corto, se hace estrecho, para tratar de recuperar la pelota. Es un equipo que cuando tiene la pelota, propone adelantar, casi en forma simultánea, a los dos laterales, que tienen mucha vocación ofensiva, y que son Benítez, por izquierda, y Avecasi, por el sector derecho. Va a presionar otra vez sobre la pelota, ahí cortito sale, Paul Fernández, porque va hacia atrás Montenegro, maneja el equipo, abre cancha, es Egil Garre, aquí el es Nervo, el de San Nicolás, el ex hombre, de Arsenal de Sarandé, después Romero Gamarra, llega hasta Angulo, a ver Julio, ganó perfecto, y agarrate fuerte, ya vuela por la izquierda, aquí está Angulo, aplica el freno, ¿dónde estamos Rolfi? ¿dónde está Caco? Ahí va el centro para Romero Gamarra, saca de cabeza, bien por Viera, otra vez Viera, levanta, y la echa a lo lejos. En cortado era Nervo, quien vuelve a tocar la pelota, es Pippi Araujo, arranca por aquel sector, compañero, y busca pasar, no pasará, le dice Benítez. Y nosotros ya en 16 minutos, Paul Fernández, otra vez con Benítez. Toca la pelota para Enrique, Lapide Cigales, están fuera de juego, Lapide Garro, estaba adelantado, falta antes, la marca cerquita, ve, y hay tiros libres para el Tomman, 16 minutos. Y los dos entrenadores fueron compañeros del padre, de Lucio Compañucci, para seguir sumando datos, y que los velezanos recuerden. Aquí la infracción sobre Enríquez, un joven que tiene mucha idea de vuelta por el sector izquierdo, todavía no muy involucrado en la fase de elaboración de juego del equipo de Godoy Cruz, algo que necesita, necesita compañía, por momento Silva. Atención, Gaitiro, libre para el Tomba, la pide cerca Silva, por abajo, preparada, una más para el equipo de Méndez, como siempre, y está llegando, vira de cabeza, le va a quedar a Silva, justito, con bien abiertos, para anticipar primero y para sacarla, fuera Angulo. Está haciendo Miguel el mismo trabajo con Independiente del Valle, pero por la izquierda, ¿Algún pedido puntual de Méndez, Diego? No, 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 que traten de jugar y manejar la pelota. Ahí está, rumbo al área, está Bagarro, sacaba Manchinelli, de primer le pega a Paul Fernández, el desvío y otra vez Angulo, la pudo aguantar y lateral, sí, para los de Azules, para Godoy Cruz, Antonio Tomba, en 17 minutos. Lo pide cerca Paul Fernández, lateral de Ave Cásquez. Lleva la bola, rumbo a Garro, ilumina por la derecha, tracciona por ahí, sigue Garro, lo barriando Manchinelli, la marca es de Angulo, hay que la pisa y sabe Cásquez. Atrás, el toquecito y las salidas con Juan Andrada, ahí estaba el puntano, otra vez Andrada, toca la pelota para Silva, va marcando Garre, se queda, se recupera Garre, la presión es de Paul Fernández, saca la pelota a lo lejos, Garre, pica, afuera, y se va otra vez para Godoy Cruz. De Méndez me decías y de Tom Inge, ya me vas a estar contando la pelota, toca Silva, Ave Cásquez, lo pierde Paul, no podía Guillermo Fernández, sale Fritzler, atención que intenta acelerar con Pañucci, hasta ahí nomás, Romero Camarra, pelota para Rolfi, corta justito, otra vez Andrada, y Silva, de Andrada no, y Ave Cásquez, Ave Cásquez sí, Andrada es de inferiores, Diego, ¿cómo me decías Gustavo? Andrada es jugador de inferiores del equipo mendocino, sí, sí, inferiores en Godoy Cruz tiene 21 años, es de San Luis, es debut en primera, pero ya jugó en Copa Argentina frente a Banfield este año. Angulo, bueno, no se la pidió Ave Cásquez, eso dice, no le presta honor de importancia, a Berigoy, la pelota entonces a la izquierda, se viene por aquel lado Benítez al primer palo, el que la busca, el que la pide otra vez por el segundo palo de Cigales, se viene el centro, a ver Cigales, se cierra la pelota, se pierde a Fogra, derecho a Fogra le pegó, definitivamente a Fogra le pegó Benítez y entonces en 19 minutos hay saque de arco para el globo. Algunos síntomas parecidos del Godoy Cruz de la pasada temporada, del pasado torneo, cómo adelanta a los laterales, cómo cierra a los dos delanteros para buscar el anticipo, uno, el otro en la zona central, cada vez que hay un envío, alguna proyección, algún centro, antes con Morro García y a Choví, lógicamente que ni Cigales ni Garro tienen las mismas características que los dos ausentes. venía Fritzler. Llega Romero Gamarra, tenemos casi casi 20 minutos, ahí está la vuelta de Fritzler, decías en cuanto a delanteros, lo de Barrales, ¿está ya confirmado o aún no? No, todavía oficialmente no, todos aquí marcan que está cerca de ser jugador de Huracán. También anotó, inscribió a David Llanos, el chileno, y David Tepete, es un argentino que juega en el fútbol de Eslovenia, pero parecen más lejanos. Alvarado. Bocaviera, Paul Fernández, la gina becas es el loco, así se lo come Angulo. La pelota es de Paul Fernández, viene Godoy Cruz, tocaba otra vez, intentaba llegar hasta Cigales. Me vas a contar más detalles de Cigales, además de que viene de Atenas de San Carlos, algunos datos más para conocerlo, este buen futbolista que tiene, que ha sumado Godoy Cruz, 20 minutos, comenta Miguel Auseo, bien el partido está 0 a 0. Los primeros 12 minutos fueron más dinámicos, más vertiginosos, con posibilidades, los últimos han ido decayendo. En cuanto a un equipo que toma el protagonismo, Godoy Cruz, pero todavía carece de ideas para lastimar a la última línea de Huracán, un Huracán que aquí está el ritmo, que trata de dominar la pelota, de no llevarlo al partido del palo y palo, y trata de sorprender por los extremos. Allá va a buscar la pelota angulo, lo aguanta BK6, arco. Suplentes en Godoy Cruz. Volado, Bonacorso, Galeano, Correa, González, Angileri, Carabajal. Todos los sancionados, Diego, están para volver entonces la próxima fecha. Salvo Correa y Ayoví que tienen que cumplir una fecha más, el resto sí, Rey, Jiménez y el Morro García estarán disponibles para la segunda fecha. Sacaba de cabeza Narbo, ay, no llegó, no pudo hacer pie Romero Gamarra. Suplentes en Huracán ahora. Marinelli, Romat, Rizzo, Díaz, Toranzo, Puseto y Briasco. Chacana y Mendoza se quedaron afuera. La pelota la tiene Rolfi Montenegro, ahí está Alex Independiente y River, toca Rolfi, jugando otra vez sobre la derecha Romero Gamarra, juega dentro para el aujo, buena lectura. La procede y la termina reboleando después Viera. Garro no, Manchinetti sí. Había interacción. Bueno, ¿qué pasó con Danilo Ortiz? Sí, porque finalmente ahí está Ray, justamente de quien hablábamos, el arquero titular, hoy afuera suspendido, observando el partido, entre otros. Pero digo, ¿qué pasó finalmente con Danilo Ortiz? Él pretendía continuar en Godoy Cruz, tiene contrato con Cerro Porteño hasta diciembre y ahí se generó una traba con la dirigencia del conjunto paraguayo y finalmente no lo escribió Godoy Cruz y desistió de la posibilidad de continuar con Ortiz. Sube la pelota, el tomba por la izquierda, tocaba Benítez, iba hasta Garro, saca, nuevamente Garre, Romero Gamarra, pegó en Benítez, bilateral entonces, ahí está el ex defensa y justicia, Marcelo Benítez, Romero Gamarra, la tiene Bogado, va girando Bogado, la zona de largo silba, sin falta, Paul Fernández, la tiene Paul, linda diagonal de cigales, nunca se la dio Paul Fernández, aquí está otra vez Paul Fernández, la va pidiendo Garro, aquí a la derecha ya subió y ya pasó a Becacis, por aquel lado está Enríquez, Silba, la tiene Silba, sigue Silba, Enríquez, Benítez, la pide Enríquez, va Benítez, el centro al área de Benítez, ¿a dónde? ¿El centro? ¿A dónde? Con usted de Julio Angulo. Como siempre Gallego Méndez. Quiere que presione su equipo. Enseguida, Diego, repasamos también el panorama en cuanto a Copa Argentina, ¿eh? Lo he hecho. Y por supuesto, si hay continuidad también. Aquí está Fritzler. Y va peleando Garro. Sigales, Sigales. Falta. Bueno. Marca la infracción, Belligo y es tiro libre, anda por el piso el ex Lanús. Ahí está justamente Fritzler. Le facilitó todo Sigales con la infracción porque Fritzler se había empezado a encerrar, no tenía pases posibles. Aquí lo toca, ahí infracción del uruguayo en el retroceso. Se traslada mucho Fritzler, se le va a complicar porque no hubo mucha movilidad en el resto de los mediocampistas del equipo quemero. Mancinelli. Toca la pelota Mancinelli. Juega otra vez con Díaz. Mancinelli en la cornisa, sale Globo. Aquí va Huracán con la pelota Mancinelli. El pase, el largo para Angulo. Hasta aquí no podía aprovechar la velocidad de Angulo, el Globo. No tenés que buscarlo un poco más al espacio y no tanto al pie. Por las condiciones, digo, Miguel. Solamente pudo desbordar una vez. Es muy rápido, muy potente también. Por eso es interesante lo que mencionás con respecto a buscarlo al espacio vacío para ganar en velocidad. A B. Casi que es un lateral de proyección, no tanto de marca. Y le puede costar mucho esa función. Hace el lateral Garret, toca la pelota Montenegro. Levanta Garret. Aparece otra vez para recuperarla, pero hasta ahí no más. Hasta ahí no más. No podía Gode Cruz. La partida Andrada la tiene Angulo. Va a buscar la Ovecacis. Ahí está Angulo. Garret. Angulo. La pelota del Globo. 25 minutos. Va al centro, al área. Llega Montenegro. Está Compañucci. Ahí está Compañucci. El rebote no vale, no vale. Había infracción, sí. Llegaba en la mano de Compañucci. Ahí está clarito el gesto. Hay salida para Gode Cruz a este primer tiempo. Le van a quedar ahora 19 minutos. Observemos. La postura de Huracán siempre es con Compañucci y también con Bogado llegando, acompañando. Sí, sí. Claramente le acomoda con la mano. No una vez, dos veces. A pesar de las quejas del ex Vélez. Estuvo bien el árbitro Beligoy. ¿Usted da tiene Compañucci, Diego? Compañucci tiene 20 años. Nervo. Nervo. La línea Nervo se fue de la pelota. Pegaba igualmente en Enríquez. Por eso lo va a hacer Araujo. El partido sin goles noche de viernes. Mañana, 4 de la tarde por Televisión Pública Argentina. Invitamos a compartir Rackley Championship. Pumas frente a Springboks. Argentina frente a Sudáfrica. Aquí ahora se vino Huracán. Romero Gamarra viene en centro. Arriba Ramírez. Compañucci era el capitán del último equipo Sub-20 de la Argentina disputando un sudamericano aquel que dirigía Humbertito Grondona. Y ganó dos sudamericanos con la Sub-17 y con la Sub-20. Le va pegando Roberto Ramírez. Va la pelota para agarro. Salta agarro. Mediapura fuera Becáces. Ahí está Alvarado. El hombre de Racing San Lorenzo entre otros va Becáces. Aguanta Garre. Pega la pelota. Está viva. Sigue en cancha. Saca Garre. Angulo. Llega aquí en Angulo. Le procede. Pelea. Va presionando otra vez Andrada en su debut en primera división. Decías Diego que tuvo minutos igualmente en Copa Argentina, ¿no? Claro. Jugó frente a Banfield. A Becáces con la pelota. Lindo pase para Garro. Centro y Sigales. Ahí está Garro. Espera Garro. Toca atrás. Atiene Becáces. Ya pasó otra vez Enrique. Se le mete a Díaz. Manotazos del arquero. Hay tiro de esquina cuando estaba Enrique. Cuando estaba Sigales. Casi se le mete a Marcos Díaz. Mirá. Me parece a Becáces en su principal rol en ataque. Tomando la determinación para mí de buscar el centro. Casi se le termina de meter a Marcos Díaz en el manotazo. Termina siendo salvador ante la llegada Godoy Cruz. Llegará el córner para Godoy Cruz. No ha pasado el riesgo para Huracán. Está para pegarle Paul Fernández en el último cerradito y el primer palo. Ahí donde está Figuera. Ahí donde está Sigales. Los que se agarran son Freezer y Garro. El señor está un poquito más atrás con el varado. Nosotros nos aproximamos a la media hora. Casi 30. Sí, casi 30. Va al centro. Se abre ahora. La pelota que lo supera a todos. Incluso también a Becáces. La mete de primera. Bueno, esto es desaprovechar un tiro de esquina. Mamarracho le salió a Godoy Cruz. Balón para Romero Camarra. Presiona a Jim Montenegro. Estaba abogado. Le va a este lado Rolfi. Parado sobre la izquierda. Manchinelli. No es el dibujo táctico del último modelo de Huracán. No, ha cambiado. De ese 4-2-3-1 ha mutado un 4-3-3 con dos interiores que son abogado por izquierda y por derecha con Pañucci. Un medio centro Frisler. Y dos extremos que son Romero Camarra y Angulo. Y el Rolfi Montenegro a la usanza de aquel 9 falso de Guardiola y del Barcelona retrocede unos metros y es el que llega por la zona central. Ahí está Vigirá. Va el pelotazo a dividir a lo lejos. Era muy difícil así, eh. Garro termina perdiendo siempre entre Narro y Manchinelli. Pelota de Díaz. Amonestados en el partido, Diego. No hay jugadores con tarjeta amarilla. Bueno, en cuanto a Copa Argentina entonces decíamos. Por Copa Argentina Godoy Cruz Antonio Tomba eliminó a Banfield. Antes había eliminado a Estudiantes de Casero y espera por San Lorenzo en los octavos de final. Por el lado de Huracán perdió por penales ante Belgrano de Córdoba quedó eliminado en la competencia. Que lo cuenta Diego Lave la pelota es de Fritzler 30 minutos quedan 15 va recuperando otra vez Garro se quedó dormido en la marca Manchinelli y va Sigales agarrate que va Sigales aquí está le pegó el uruguayo Sigales ¡Gol! ¡Gol! Sí, 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 sí del Tomba ¡Gol! Diego Doi Cruz y está ganando el equipo mendocino allá fue Maxi Sigales lo grita fuerte el uruguayo Rodoy Cruz le gana a Huracán en 30 ¡1 a 0! Rifó la pelota en la salida de Huracán y se vino la contra de Rodoy Cruz potente Sigales para iniciar pero un rebote le terminó de dar la oportunidad de sorprender a Marcos Díaz ahí la pierde qué bueno lo de Paul Fernández el toque de primera para habilitar a Sigales después el rebote en el cuerpo de Nervo le cambia drásticamente el destino esa pelota lo complica Marcos Díaz pega a Godoy Cruz y a Huracán le salió caro salir jugando intentó hacerlo en esa y con un quite quedó mal parado en el fondo debuto y gol para el uruguayo que viene de Atenas de Uruguay en la última temporada de la segunda categoría del fútbol charrúa en 20 partidos convirtió 11 goles me decía Méndez tiene 22 años lo trajimos para foguearlo pero claro ante la adversidad lo tuve que mandar a la parrilla en el primer partido del campeonato cumple con goles el uruguayo claro te iba a decir eso porque si algo tiene Godoy Cruz justamente son delanteros si pensás en Garro ha jugado muy muy poquito Garro el campeonato pasado y hoy es titular el 7 si porque Garro era el cuarto delantero detrás de Morro García de Jaime Ayubi y de Javier Correa los tres suspendidos 6 partidos jugó Garro en el torneo pasado a ver si puede responder Angulo pica Angulo pelota abajo el arquero allí está Roberto Ramírez 32 minutos gol de Sigales gol del uruguayo está ganando Godoy Cruz Antonio tomba 1 a 0 nosotros te invitamos a seguir disfrutando esta copa Action Energy Action Energy es la más alta calidad en combustibles Ramírez es otro que debuta en Godoy Cruz es el tercer arquero del plantel claro porque el segundo quien es y Moyano que sufrió un accidente automovilístico en pretemporada fractura de tobillo izquierdo se está recuperando suspendido Rey a la cancha Roberto Ramírez que habitualmente alterna entre la reserva y el equipo de la liga local y en el banco quien está volado volado de las inferiores quiero distinguir el pase de Paul Fernández en el inicio de la jugada porque cualquier jugador puede en ese sector distraer la pelota controlarla y después esto le hace perder un segundo a la jugada él largó de una y sorprendió a la defensa de Huracán habilitando a Sigales después sí lógicamente hay que darle también espacio al comentario y a la fortuna que tuvo Sigales Araujo la pelota la tiene Araujo la pide Romero Gamarra va recuperando otra vez Enrique en la pincha para Paul Fernández tiro libre para Gode Cruz entonces después de salir lejos quedó otra vez detrás de Compañucci y debió recurrir a la infracción Frisler digo lo de una reacción huracana ante este destino del partido disculpame lo de Toranzo en el banco de suplentes es físico o netamente futbolístico una decisión futbolística que tomó Domínguez como también pero ya más por el lado físico lo de Mendoza que no lo tiene el alta médico pero no lo ve bien el centro delantero que lo dejó al marco del banco de suplentes digamos que les cuesta alcanzar el nivel que tuvieron antes del accidente en Venezuela está en el piso de Garro 11 minutos para el cierre de este primer tiempo gol de Sigales así así está ganando el tombo 1-0 ahí está el pase de Paul Fernández y después como Sigales emprende la aventura individual va hacia el espacio para tratar de buscar el zurdazo el roce en el camino le termina de dar a Godoy Cruz el primer gol en el torneo y seguir con la buena racha como local donde realmente fue muy fuerte a lo largo del torneo pasado Romero Gamarra otra vez la pelota la tiene Araujo le tiran desde atrás Araujo quizás fue falta para mí lo está dirigiendo muy de lejos Beligoy al partido es cierto es un partido sin problemas hasta aquí hay tiro libre ahí está para hacerlo Narvo nos van a quedar 10 minutos le pide cerquilla Fritzler hacia adelante pasa abogado aquí en la izquierda está Garre bueno muchachos vamos ¿eh? les parece ahí está el tiro libre con destino de Julio Angulo el ex independiente de lo hace cuánto ha generado ese equipo ¿no? Mina River Angulo acá José Angulo Tina Angulo al margen de los problemas por dopaje al fútbol europeo y tantos otros ¿no? Sornosa Cabezas sí Brian Cabezas fue al fútbol europeo también hasta llegaron algunos otros al fútbol argentino como Emiliano Telechea Uruguayo ahora en Olimpo Pelea juega en el piso Polo Fernández no hay falta recuperarse bien Angulo mirá ves ahí al espacio este hombre te mata ahí al espacio Angulo engancha sigue Angulo ahí está viene el centro atrás estaba Montenegro pega la pelota la andrada balón de Ramírez pelota del arquero tiene el mandato de desbordar y mandar el centro aquí en esta jugada por lo menos contó con dos oportunidades para patear al arco pero la idea siempre fue desbordar y mandar el centro para la llegada de Montenegro le faltó en la puntada final a Julio Angulo pique y no puede compañucci va ganando Andrada falta otra vez ahí infracción en cuanto al tema descenso como está huracán Diego un número falta muchísimo por supuesto pero son cuatro para este campeonato sí sumó 25 puntos en el campeonato pasado terminó quinto en la zona digamos que tiene que sumar falta mucho pero es importante sumar una buena cantidad de puntos teniendo en cuenta lo que vos marcabas los cuatro de centro con una gran cantidad de equipo mira que mal parado quedó aquí ahora cambia en el centro ahí está Sigales se pasó Garro se pasó Garro rebotó Engarré todo por una mala salida por un mal pase corto ya te lo cuenta ya lo comento la pelota la tiene Polo Fernández la pide por allá Enríquez atrás otra vez el toque falta falta de Ligoy falta si señores tiro libre tal cual lo permite el reglamento echa la acción atrás y marca la infracción de Andrada sobre Andrada en un par de oportunidades perdió la pelota huracán sí Diego por la protesta por el estado Montenegro el primero en el partido ¿verdad? sí bueno ahí tiro libre para Godoy Cruz que lo está ganando con gol de Sigales 1 a 0 lo hace cortito Silva pide la pelota por aquel lado Viera vuelve hacia atrás otra vez Viera y Alvarado más atrás con el arquero ese es Roberto Ramírez así Julio así ¿no? el pedido de Domínguez para Angulo sí señor por qué me dijo ya Garro infracción sobre Mancini y el tiro libre 38 quedan 7 quedan 7 minutos para que termine este primer tiempo es más fácil cobrar una infracción a Garro que a Mancini y por lo menos en esa última acción en una disputa me parece leal de ambos una disputa aérea por el balón allí está Marcos Díaz metido entre los centrales buscaba la pelota Fritzler intenta Romero Gamarra anticipa y saca otra vez afuera de la cancha Marcelo Benítez viene para jugar de manos Araujo ¿dónde anda Abogado? ¿dónde está Rolfi Montenegro el toque corto? bueno así será difícil demasiado estacionado por derecha está Romero Gamarra no incide en el juego lo han buscado muy poco entonces él no se involucra lo necesita a Huracán para acompañar a Bogado a Montenegro en la fase creativa pasaba Bogado va el toquecito con Garrey Angulo ya se ve le abrió el camino hacia adentro Garrey yendo por afuera ahí está tocando otra vez Angulo marca Garro recuperando la línea de la pelota Sorito se cae Bogado otra vez Garrey Montenegro tocando con Fritzler avanza tiene el 5 toca la pelota para Alejandro Romero Gamarra allí va Romero Gamarra lo marca Enrique salía Benítez balón hacia adelante y Paul Fernández y la echa larga va Cigales bueno ni para Cigales ni para Garro la pelota se ha hecho impreciso el partido Miguel en casi 40 si ha sido quizás a partir del gol que Godoy Cruz no tiene la misma eficacia en la traslación del balón y Huracán durante todo el partido no ha estado preciso el equipo Eduardo Domínguez tocaba la pelota Romero Gamarra ¿sabes por qué preguntaba lo de Toranzo? porque si Compañucci va a jugar ahí más cerca del delantero que el del 5 es más para Toranzo el lugar que para Compañucci exactamente un interior derecho que acompañe que llegue que tenga buena pegada más creación Compañucci lo veo más ocupando el lugar de Frisler como medio centro estrictamente de contención repasemos ahí está Toranzo mirá justamente y si no es Toranzo puede ser Leandro Díaz también para ocupar ese lugar estamos de acuerdo el 8 al antiguo al interior derecho como se lo conoce ahora te decía Diego repasemos suplentes en el globo Marinelli Romat Rizzo Díaz Toranzo Puceto y Briasco y el comentario no va en desmedro de lo de Compañucci sino de sus características de juego lo mismo en cuanto a la valoración que hacemos de Toranzo y de Leandro Díaz y Godoy Cruz que suplentes tiene Volado Bonacorso Caliano Correa González Angileri y Carabajal de cabeza Andrada tocaba otra vez Garrela tirangulo ya pasó Bogado ahí va tocando Angulo hay un par de hombres en Huracán que se mueven unos Toranzo me parece Toranzo y Puceto y si se quedó pidiendo falta Bogado firme que la pelota llegaba a Andrada lateral entonces Rolfi Montenegro ilumina por este lado tracciona por acá Rolfi intenta Huracán a lo ancho cuidado que se recupera Godoy Cruz está totalmente hacia adelante el fondo del globo Araujo no había quedado bien parado en la anterior Huracán el toquecito para Romero Gamarra Bacacu ahí está el centro solito se cayó cuando llegaba Bogado por la izquierda la pedía Angulo no ha pasado nada saque de arco para esto lo pone a Romero Gamarra Eduardo Domínguez para que genere una diagonal para el centro para aprovechar su buena pegada asistir Bogado en este caso estuvo muy lejos de poder participar nos llegó Garro al agujo tres minutos es lo que queda para que termine este primer capítulo digo que fue más a menos digo en cuanto a lo que ha entregado lo comenta Miguel Osobe y les habla Gustavo Kufner junto a Diego Lave estamos compartiendo este parcial Godoy Cruz uno gol de Cigales huracán cero y este lateral con Pipi Araujo tocaba Compagnucci viene Bogado Romero Gamarra abre bien para Garre laterales sueltos lo manda en simultáneo ahora Domínguez aquí la tiene Angulo tiene que ventilarle por afuera Garre el toque de Angulo ahí está jugando otra vez Montenegro sigue Montenegro sigue Montenegro es fácil de leer huracán en el ataque Miguel y no tiene receptores que se muevan es muy difícil poder encontrar un receptor para quien lleva la pelota en este caso Montenegro saca la pelota y ahora y ahora y ahora Cigales atención que la tiene Cigales pasó Garro la pelota es para Garro aquí va el 7 a luchar con Garrera tiene Garro está habilitado pega en Garro no fue bueno el pase previo lo va encerrando por este lado Fritzler el taco se le fue a Fritzler si se le fue a Fritzler se le fue a Becase se apura no se animó a jugar con Cigales parece que recibe el grito de Mendes para que aplaque el ánimo si Paul Fernández se va a terminar este primer tiempo nos queda un minuto 30 la pelota a través de Vira Paul Fernández ahí va Paul juega hacia Becase y saca de cabeza Angulo Fritzler va de primer el pase largo para Angulo lo que lo anticipa es Alvarado lo de los movimientos de Puzeto y Toranzo por lo que está jugando Huracán Diego que hay algún futbolista que no está del todo bien en lo físico no desde aquí no lo podemos percibir eso Gustavo está todo bien los ves a todos bien Diego si si necesita cambiar Eduardo Domínguez esas nombres para encontrar un cambio radical en el juego por eso lo de Puzeto imagino también por eso lo de Toranzo Romero Gamarra si se nada al Rolfi puede ser buena Romero Gamarra por favor lo que tardó en el pase Romero Gamarra falta Araujo es infracción de Araujo para tarjeta para mí estiro libre y para Peligoy también Gustavo Araujo es el segundo amonestado en Huracán y en el partido el otro Montenegro llega tarde y en forma demasiado brusca contra Enríquez está bien amonestado me dejaron más dudas en esta me dejaron dudas parecía todo pelota todo pelota sí tiene razón Araujo nos corregimos lo que no se puede corregir es Beligoy que le mostró la amonestación y le cobró falta ¿cuánto más Diego? uno más se juega hasta los 46 minutos gol de Cigales gol del Uruguayo está ganando Godoy Cruz uno a cero y la pelota otra vez desde el tomba pasa el arco para Becacis saca la pelota otra vez Mancinelli de primera Fritzler y aquí está Compañucci la lleva Alexandre de Vélez toca para Romero Gamarra ahí va Romero Gamarra pase bueno para Abogado se mete a espaldas de los medio campistas llega Abogado media pierna arriba Alvarado nada la tiene Fritzler lo va marcando para este lado Silva el pase que le dio a Garré a ver a ver si puede acelerar otra vez Cigales va Cigales por el camino quedó Garré potente Cigales allí va el Uruguayo sigue Cigales sigue Cigales la pide Enríquez pelota sobre la izquierda ya pasó Enríquez la tiene Benítez ya pasó Enríquez tocando para Paul Fernández solo Becacis la pelota le va a quedar a Silva atención que está Silva tenía dos pases a la izquierda la pide Enríquez a la derecha Becacis se quedó mirándolo a Becacis dio falta previa la molestó Compañucci hay tiro libre entonces aquí la acción sobre Paul Fernández una infracción en todo caso no no era para molestación de Compañucci es muy potente es muy potente Cigales ha sido lo mejor lo más interesante que nos ha entregado el primer tiempo sancionó la amarilla para Compañucci pero le dio detalle vamos a esto por la anterior ahora dice Basta señala la mitad de la cancha Federico Belligoy está ganando Godoy Cruz al cabo de estos primeros 45 minutos por aquel gol de Cigales derrota a Huracán 1 a 0 mínimas diferencias en favor de Godoy Cruz esas diferencias por ejemplo el optimismo de Cigales para buscar una pelota que parecía perdida para terminar de convertir aliado con con la fortuna en línea general es Huracán ha estado muy impreciso a lo largo del juego desteñido Godoy Cruz quizás sin mostrar su mejor versión pero con este señor como goleador está ganando bien el partido 1 a 0 ya continuamos ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Bueno, volvemos retornamos así está el estadio esperando como ustedes y nosotros por el segundo tiempo Godoy Cruz está ganando Huracán 1 a 0 pero junto a Miguel Osobi queremos invitarte a repasar lo que ha acontecido y lo que viene en este primer capítulo del largo torneo de primera división ya ganó Sarmiento de Junín 1 a 0 ante Arsenal gol de Leandro Díaz en el comienzo de la fecha inicial de este torneo mañana a las 14 Gimnasia Vélez a las 16 horas Central Defensa y Justicia 18 Racing Talleres a las 19 Atlético Tucumán Atlético Rafaela y a las 20 cerrando el sábado San Lorenzo ante San Martín de San Juan será domingo y dos partidos uno a las 14 y otro 10 minutos después Tigre Estudiantes a las 14 10 minutos después de las 2 de la tarde allí estaremos en Quilmes para el local y Neubels después Pegreano Independiente a las 4 16-15 para Unión en Santa Fe frente a Olimpo de Bahía Blanca el domingo a las 6 de la tarde River Banfield a las 20 Lanús será local de Boca el cierre el cierre de la fecha a las 19 horas del lunes en el Mundialista de Mar del Plata Aldo Civi Colón de las 21.15 Temperley Patronato para cerrar la primera fecha del torneo que después tendrá un parate de 15 días debido a las eliminatorias sudamericanas que estarán en la pantalla de la Televisión Pública Argentina tal cual allí estaremos por supuesto desde este estadio también para Argentina y Uruguay será el primero de septiembre desde las 20.30 junto a Juan Pablo Varsky quien les habla para acercarte los detalles del seleccionado argentino enseguida enseguida comenta Miguel Osobi y te explicará por qué está ganando al término de este primer tiempo en Mendoza y en Tehuracán el Juego de Cruz de Sebastián Méndez ya volvemos el Juego de Cruz 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 no pasó mucho en este primer tiempo pero lo que pasó lo resumimos en un compacto que tiene hasta el momento a Godoy Cruz arriba producto De tener un equipo más afirmado A la idea, más afianzado A lo que se pretendía Ante un huracán que necesita Empezar a encontrar funcionamiento Y esa necesidad va de la mano De reforzar ofensivamente el equipo Por sobre todas las cosas, pero también Empezar a generar esa convicción Que llegó a tener el conjunto de Eduardo Domínguez Por algo fue finalista de la última Copa Sudamericana Tuvo una gran Copa Libertadores la pasada Primera vez de angulo En el juego Y resume en esa jugada Lo que puede darle este equipo Desborde, centro Y el remate de Rolfi Montenegro Que logra atajar Ramírez Otra vez por el sector derecho Como lo hizo durante casi todo el partido El conjunto de Sebastián Méndez Atacando con Garro y Avecasis El centro del ex River es manoteado Por Marcos Díaz Para evitar la caída de su arco Aquí la salida, fíjense como presiona Sigales Esto provoca la recuperación de Garro Toca de primera, otro que toca de primera Es Paul Fernández Todo esto en beneficio de la jugada Los encara Va directamente hacia el embudo Hacia donde están los defensores Sigales se tiene fe Vaya si la tuvo El uruguayo después recibe Un guiño de la fortuna El roce en el cuerpo de Hugo Martín Nervo Que dejó sin ningún tipo de oportunidades A Marcos Díaz para marcar el 1 a 0 Por eso mencionamos Pequeños detalles Pequeñas diferencias en favor de Godoy Cruz Y un huracán Que debe recurrir seguramente a cambios Para cambiar Y para encontrar otras soluciones A su nivel futbolístico Enseguida volvemos Esperando ya por los segundos 45 minutos Ya continuamos Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 a pasar, aquí está Jaime Elloví, justamente el ecuatoriano, uno de los sancionados en el equipo de Méndez, pero decía, vamos a pasar nuevamente por el sector de Diego Lave, Diego. Gustavo, la novedad en este entretiempo pasa por Huracán, porque mientras Puseto y Toranzo hacían la entrada en calor, rápidamente vino un asistente de Domínguez y los mandó a llamar. Evidentemente se vienen los cambios, fueron hasta el vestuario seguramente para recibir las indicaciones del entrenador y se vendrán a la cancha Puseto y Toranzo, es lo que vemos desde aquí. Por el lado de Godoy Cruz, Antonio Tomba Méndez pidió que el equipo presione mucho, no quiere que Huracán salga con la pelota limpia. Domínguez no dio tantas indicaciones, sí marcaba que traten de explotar el sector de Angulo para que el ecuatoriano desborde por el sector izquierdo del ataque de Huracán. Diego, ¿viento o tranquilo? ¿Cómo está allí abajo? No, algo fresco a la noche, pero nada de viento. Es una jornada estupenda, tuvimos aquí en Mendoza, refrescó, pero no, no hay nada de viento. Bien, bien, bien. Bueno, quiero que repasemos algo que nos adelantamos con el fragor del primer tiempo, quizás tengamos tiempo también ahora. Aquí en este estadio va a estar jugando la selección argentina el primero de septiembre frente a Uruguay. ¿Cómo está? ¿Cómo lo ves? Principalmente en tu lugar, que es el campo de juego, que es el sitio en el cual va a volver a jugar Messi, ¿no? Otra vez para todos los argentinos, y ahora en Mendoza. Sí, hay mucho cuidado de la gente del estadio, ahora en el entretiempo, trabajando con elementos para tratar de acomodar otra vez el césped, alguna mata que se haya levantada. Vemos que está en buenas condiciones, hay césped en lindo color verde, la pelota rueda bien, no notamos ninguna irregularidad. Me parece que se presenta un escenario en muy buen estado para recibir a la selección argentina aquí en Mendoza. Hay una gran expectativa para contar con la presencia del equipo de Bausa, fundamentalmente con la de Lío Messi y todos los jugadores de la selección. Se nota un poco más largo de lo habitual, y quizás tenga que ver con la preservación del campo de juego para el partido del próximo jueves, pero está impecable. Vamos a ver si Huracán, a través de los cambios, empieza a utilizar lo bueno que está el campo de juego para empezar a generar sociedades. Estimo que Compañucci tiene muchos boletos como para irse del partido, para el ingreso de Toranzo. Lo que hay que ver es por quién ingresa Puceto, si es por Romero Gamarra o por Angulo. Yo creo que será por Romero Gamarra. La primera, sí. Eran muy buenas las imágenes que nos regalaban, nos entregaban desde allí nuestro director Gustavo Rodero. Que nos permitía observar justamente lo que marcaba bien Diego Lave y explicaba Miguel en cuanto al estado del campo de juego. Veo que está volviendo Diego de Cruz. Vos nos vas a adelantar si hay o no modificaciones. De a poquito al menos los suplentes. Por supuesto que aún hay tiempo para ratificarlos. Repasemos amonestados en el partido, por favor. Los amonestados son de Huracán, Montenegro, Araujo y Compañucci. Se viene Puceto y Toranzo. Pero, disculpame Diego, este cuidado tiene que ver con el partido de la selección. Sí, no, no cabe duda. No es un cuidado que se haga habitualmente, sobre todo en un entretiempo. La idea es contar con un campo de juego de nivel internacional para un partido de esa jerarquía, de esos quilates entre Argentina y Uruguay, con la presencia de Messi, de Suárez, bueno, de tantas figuras de un lado y del otro. Toranzo sigue entonces. Sí, 7 por 17 el primer cambio. Puceto por Romero Gamarra. Y lo que marcaban ustedes, el ingreso de Toranzo, 18 por 29. Afuera, Compañucci. Estamos por el juego de la ruleta. Se oficializa. Sí, da. Hay conocimiento. Exacto. No, digo lo de la ruleta, ¿no? Sí, sí, sí. Se puede poner en tela de juicio. Puceto, Diego, ¿qué edad tiene el hombre que viene de Atlético de Rafaela? Puceto tiene 20 años, en el último campeonato con Rafaela jugó 11 partidos, convirtió 2 goles. Muchos recuerdan algunas cosas de Puceto como Albertengo, es decir, es un jugador muy veloz, muy potente, todavía muy joven. El Atlético de Rafaela jugó, pero no tanto a lo largo del último torneo. Es una apuesta de Eduardo Domínguez para encontrar un jugador que acompañe al 9 que él tiene pensado. Vamos a ver si finalmente con Jerónimo Barrales encuentra ese delantero centro para el casi irreemplazable Guanchope Ávila. Era más, antes del comienzo del partido, era más este equipo que el que puso, ¿no? Quizás con Cacu, Romero, Gamarra por angulo, pero se lo preveía o se lo pensaba Puceto entre los titulares. ¿Ibas a agregar algo, Diego? Sí, que no tiene tanto gol. 44 partidos, 3 goles en Atlético de Rafael. Es más, un acompañante. ¿Tiene cambios el tomba para este segundo tiempo? Sin modificaciones. Segundo tiempo entonces, en marcha. El camino lo da Berigo y toca la pelota justamente Benítez. Hacia atrás el que le pega, no tiene ningún tipo de complicaciones. Bien lejos es el arquero Roberto Ramírez. Aparecía para tocarle a Enrique. Mirá que cancha larga le quedó a Garro. Atención, callaba Garro, cruza Manchinera y perfecto por el cuerpo. Lo dejaron ir a Garro, jugó a espaldas, Draujo. Es saque de meta para el globo. Se estructura diferente, Huracán. Por lo menos en la primera imagen que nos entrega este segundo tiempo. Retrocediendo Bogado, poniéndose cerca de Fritzler. A la derecha Puceto. Toranzo, zona central. A la izquierda, Angulo. El que sigue siendo un delantero centro que retrocede unos metros es Rolfi Montenegro. Ahí está precisamente el 10. Le pegaba Fritzler. La pelota daba en la espalda de Enrique. Presiona a Paul Fernández. Toca Araujo. En la revolea es Diego Vera. Allí está luchando Garro. Sigales. Sale lejos Manchinera y falta un ataque. Le gobró a Sigales. Es tiro libre. Es bravo, es fuerte. Va a cada pelota como si fuese la última. Sigales está teniendo un buen debut en el equipo Tompino. Ya nos contarás, Miguel. Se ha cambiado algo la fisonomía táctica de Huracán. Con Toranzo, sin Compañucci, con Puceto y sin Romero Camarra. Estamos llegando al segundo minuto en Mendoza. Gana el tomba. Gol de Sigales. Es más parecido al Huracán de antes. Con Bogado y Fritzler como mediocampistas centrales. Puceto a la derecha, lo mencionado. Angulo a la izquierda. Toranzo por detrás del 9. Y el 9 sigue siendo Rolfi Montenegro. Revolea la pelota a Bogado. Y va Angulo. Ay, Alvarado. Ay, Alvarado. Ya lo pudo sacar bien de cabeza el Santa Crucemio. La pelota a Fogra. Y el lateral será a través de Carré para el equipo del Parque de los Patricios. La tiene bugado. Sueña con el empate ya Huracán. Allá va el globo. Pide la pelota por la derecha. Araujo. Pase lejano. Por muy poco no se va Puceto. Es lateral igualmente. Sí, de manos viene para jugar Araujo. Se aproximando a poquito Huracán. La pide a Pietro Branzo. Ese es Puceto. Ahí está Puceto. Gana y saca la pelota Benítez. Después Nervo. No la deja pecar. Perfecto. Aparece el paraguayo Viera. La saca después Andrada. A ver quién la baja, muchachos. Así difícil, ¿eh? Ganó Martín Nervo. Lateral por Benítez. Y hablabas de Alvarado que jugó este año por Copa Argentina frente a Estudiantes de Caseros. Pero en la primera división el último partido que disputó fue el 13 de marzo del año pasado jugando para Racing ante Colón. Mirá vos. Año largo, ¿no? Claro. En San Lorenzo no tuvo continuidad. Quien mueve la pelota allí es Paul Fernández. Tocaba a Andrada. Quería a Juan Andrada. La buscaba Agarro. Toca justamente a Alvarado. A ver Silva. Aguanta la marca. Después Fritzler. Todos meten. Sale Huracán. Está viva y vale. Va Toranzo. Esto es lo que le gusta a Angulo. A ver qué hace. Va Angulo. Ganó Angulo. Atención que se le empata y está enganchando. Angulo se pasó de largo. Penal, ¿eh? No lo barrió abajo Viera. No lo barrió abajo Viera. Hay las dudas que me quedan. Ya la repasamos junto a Sobe. La oportunidad que tuvo Huracán. Si no fue penal lo que desperdició. Por favor, Angulo, con ese enganche. Va tocando el agujo. Fritzler. Pasa de largo en la marca. Agarro. Está muy bueno. El segundo tiempo la va llevando Toranzo. Se tiró Toranzo. Cobra falta. A ver, le goy. Se tiró acá Toranzo. A ver si no lo arrastra con la mano Viera. Vamos a repasarla. Aquí la jugada. Qué mal queda parado. El equipo de Godoy Cruz. A ver, casi lo pierde. Angulo llega perfectamente habilitado. Se impone en ese lugar. Vamos a ver. Me parece que en el freno. Y como la pelota se le va un tanto larga. Ahí en ese sector se resbala. No pasa nada. No pasa nada. La derecha es para Beligoy. En esta última me queda alguna otra duda. Es difícil. Es muy difícil. Si lo hubiese cobrado de una, nadie hubiese dudado. Sí. 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 Mirá cómo están, Gulo, ¿no? Cómo están allí, Dieguito. Ya me contás, se viene el tiro libre de Toranzo. Alza la mano Manchinelli. Va Manchinelli al segundo palo. Ahí está el centro. Llega Manchinelli. Saca la pelota de cabeza. Sí. Ahí Sigales. Bien por el delantero. Se pierde a un costado. Que se dice por el lado de Huracán, Diego Lave. Todos reclaman el penal y el ecuatoriano, Angulo. Muchos reclamos también para Beligoy y todos los jugadores de Huracán. Pidiendo alguna respuesta en el banco de suplentes. Sí, es verdad que en el freno Angulo, al frenar y querer salir, no hace pie y queda cayéndose. Después hay que ver si la mano finalmente es la causante de la caída tan aparatosa del delantero ecuatoriano. Enseguida tendremos tiempo de observarla seguramente otra vez. Ahí se viene el córner por Toranzo. No le pegó bien Toranzo. Quedaba corta la pelota. Saca a Sigales. Que va libre y que el primer palo. Se viene por aquel lado otra vez. Va marcando. Garre, a ver, garre, a ver, garre. Se fue la pelota. Miguel Lozobi comenta. Cinco minutos. Lo está ganando el tomba. Uno a cero. Y el partido está mejor. ¿Por qué? Porque Huracán tiene que ocupar una posición en el campo de juego más ofensiva. Porque pretende con Toranzo tener más la pelota. Y porque en esa última acción, la de Angulo, quedó muy desprotegido en defensa. Vamos a ver aquí. El freno. Fíjense la mano. No, no pasa nada. No pasa nada. La mano va por debajo de las piernas de Angulo. Y comienza a perder la vertical en ese momento. Y después cae. Decisión difícil para Beligoy, que venía corriendo, acompañando la jugada. Pero vio la acción correctamente. Pelea por la pelota, Angulo. La tiene Bogado. Le quedó corta, Bogado. Justito Araujo. Casi llega. Desde atrás para recuperar la garra. A ver, Huracán. Está mejor que en el primer tiempo. Huracán Toranzo. Enseguida repasamos que suplentes le quedan a Domínguez. Tras los ingresos de Puseto y de Toranzo. Presiona una vez más. Llega por la pelota por Fernández. Acá va Nervo. Ahí está Angulo. Arriba mete a Becacis. Le pegó a Becacis sin pelota y se da tarjeta. Ha tenido. Sí, el primero en Godoy Cruz. Antonio toma a Becacis. Ha tenido inconvenientes a Becacis con Angulo. En primer tiempo lo atacaron dos o tres veces. Siempre lo desbordó. En esta última, en la polémica, se fue y lo dejó muy solo. Y aquí le comete infracción. Tocan la pelota, agarré a Angulo. Lo va a buscar a Becacis. Recién amonestado. Lo busca por adentro. Angulo pierde la pelota. Amonestados en el partido, estimado Diego. A Becacis, recientemente amonestado en Godoy Cruz, Antonio Tompa. Tres en Huracán. Montenero, Araujo y Compañuche, que ya no está en la cancha. Búgado, falta. Suplentes en Godoy Cruz. Tiene a Volado, Bonacorso, Galeano, Correa, González, Angileri y Carabajal. Y a Huracán, ¿qué le queda? Le queda Marinelli, Romat, Rizzo, Díaz y como variante ofensiva, Juvenil Briasco. Tocan la pelota, Araujo. Y está Toranzo, no acelera, aplica el freno. La pide por adentro Montenegro. Sigue Toranzo, siempre Toranzo. Levanta la pelota Freitzler. Lo exige demasiado, Puseto. Seguimos disfrutando y compartiendo con ustedes la Copa Action Energy. Action Energy, la más alta calidad en combustibles. Y aquí está Díaz. La noche grave, ¿cómo lo va tratando? Muy bien, impecable. ¿Grados más o menos cuánto dice? Eh, 12. Ajá. 10, 12 grados. Mira, le viene 15, 12 le metiste bien. Puseto, se viene Puseto por afuera. Aquí está Puseto. ¡Oh, qué lindo, Derechazo! Qué bien que le armó Puseto por acá, por allá. Sacó el derechazo. Perfecto el arquerito Ramírez. Y esto es lo que no le podía entregar finalmente Gamarra. Ir por el lado, por la derecha, sacarle diferencia al defensor. Por ese sector lo hizo Puseto. Bien Ramírez. Primera acción de desequilibrio individual, donde Puseto demuestra credenciales. Qué lindo, Derechazo, eh. Qué fierrazo que sacó. Nueve minutos. Estamos en la segunda parte. Viene Araujo. Está mejor que en el primer tiempo, Huracán. Repito, se viene Puseto. Ahí va Puseto. Toca para Montenegro. Traba y le ganó el varado. Bomba y está Montenegro. En dos tiempos el arquero. Pelota de Ramírez. Está mejor el globo. Está bien el equipo de Domínguez. Confiado con los cambios. Se fortaleció, se robusteció. La mitad de cancha en adelante. Aquí la acción con Puseto. El pase parecía largo. Demasiado débil va al varado esa pelota. Termina perdiendo con Rolfi Montenegro. La volea del ex River e Independiente fue demasiado central. Sin problemas para Ramírez. Tocaba Benítez. Viene hacia atrás. Garro. Quería jugar más adentro. No llegó la pelota hasta Paul Fernández. Y aquí viene otra vez Puseto. A ver Puseto. Y la tiene Puseto. Vuelve a enganchar Puseto por la izquierda. Está en gura. Está muy solo Puseto. A ver si será Silgenia. Ante dos, sí. Ante tres ya no. Pero va a ser córner, ¿eh? Va a ser tiro de Gina. Será córner derecho. Ha generado más en 10 minutos Puseto. Que en todo un tiempo Romero Gamarra vencido. Y el tiro de Gina será para Huracán. Se mueve por el área Montenegro. Llegó Fritzler. Siempre aparece en cada pelota detenida Mancinelli. Le pegará Toranzo. Cortito con Angulo. Otra vez la busca Toranzo. Vuelve atrás. Va al centro. El primer palo. Está llegando Angulo. Levanta Angulo. Saca. Saca de cabeza Juan Garro. Y otra vez el tiro de esquina para el globo. Allá va el equipo del Parque de los Patricios. Ya pasamos las 10 y media de la noche en toda la República Argentina. Otra vez el impacto Toranzo. El que delita es Alvarado. El que también da indicaciones es el arquero Ramírez. Va Toranzo. Centro. Primer palo. Aquí está el cabezazo. Llegaba anticipando a todo Fritzler. Termina reboleando Fabián Enríquez. Araujo. Otra vez la buscaba Enríquez. Paul Fernández. Va Silva. Agazapado. Y si la hacen bien, está el segundo. Acá la tiene Silva. Por acá la quiere Enríquez. Sigue Silva. Sigue Silva. Tarde. Tarde el pase para Garro. Saca la pelota desde el centro Fritzler. Toranzo. Peleando Puseto. Luchando Puseto. Mete Benítez. Sigue Puseto. Está volviendo loco Benítez. Falta de Benítez. Es infracción. Hay tiro libre para un acampo. Y en otra vez. Una vez más Puseto. 12 minutos. En la anterior, demasiado egoísta Silva para no largar la pelota en el momento exacto. Aquí, jugándose la personal una vez más. Cada vez que lo hizo, se impuso. Le cometen infracción. Lo toman. Una pesadilla para Benítez. El ingreso de Puseto. Benítez es de los amonestados, Diego, o no? No, no, no. A ver, casi es en Godoy Cruz Antonio Toppan. ¿Pinta algún cambio en el local? ¿Aviso harás algo o aún no? Todavía no. Está para pegarle Toranzo. Está ganando Godoy Cruz por aquí el gol del uruguayo Maximiliano Sigales. Pero está mejor. Huracán ahora va al centro de Toranzo. Saca la pelota. Agarra y rebote. Le pega Montenegro. Afuera. Puede pasar. Saque de arco. La tercera del Rolfi. Las dos anteriores las detuvo el arquero Ramírez en esta. En una posición que suele ocupar para aprovechar la segunda pelota, el rebote y su buena pegada. La mata bien con el pecho. Después la volea es deficiente. Primera charla de Méndez con Adrián González, su ayudante. Veremos si realiza alguna modificación por lo que vos planteabas, Gustavo. Sí. ¿Telarico anda por ahí también? No, vos sabés que dejó por una cuestión personal, dejó de estar en Mendoza. Trabaja desde Buenos Aires con Méndez y el cuerpo técnico, pero no está aquí en Mendoza. Tiene un muy buen cuerpo técnico Méndez. Sí, Adrián González. Está el alico. Ahí está Fritzler. Falta. Mirá vos. Es infracción. 13 minutos. Hay tiro libre para Huracán. Viene para hacerlo rapidito, Nervo. Nervo. Bucado. Tiene Bucado. Se cierra Puceto. Le abre el callejón Araujo. Se mueve todo el tiempo Puceto. Le cambia la marca permanentemente a Benítez. Lo complica. Al lateral izquierdo va de contra. Es muy largo el pase para Cigales. Ahí está Adrián González. Con Ángel González. Número 20 que habitualmente en el torneo anterior lo utilizaba como variante Méndez. Sí, porque lo puede ocupar ambas bandas en la zona de mitad de cancha. Necesita un equipo con mayor dinámica para tratar de, en un principio, desarticular el dominio del balón que tiene Huracán. Pero además, se ha retrasado Godoy Cruz y apuesta solamente en una contra, lógicamente con la velocidad de Garro y Cigales. ¿A Garro lo va a sacar? Sí. Se va Garro. Afuera el 7, conformando Garro a la cancha el 20, Ángel González. Es extraño cambio, no me pareció que hubiese decepcionado Garro, todo lo contrario. Pero el toque lo esperaba por la mitad de la cancha, lo saca a quien es uno de los más veloces para aprovechar la contra. Con gol de Leandro Díaz de penal, ya en Juvenil Sarmiento, le ganó a Arsenal 1 a 0. Aquí con gol de Cigales. Está ganando el tombo y la pelota la tiene Manchinelli. Garro, lo presionaba Silva. Cancha larga para atacar con Montenegro y cambia para Puceto. Salida permanente, eje por este lado, toca Puceto, Araujo. Otra vez Puceto. Le ganó Benítez, lo saca el exombre de Defensa y Justicia. Este segundo tiempo ya se le fue el primer cuarto de hora. La pelota de Toranzo, lo complica Fritzler. Va a ganar Cigales, al piso Cigales, firme Cigales. Conbogado, ahora Araujo. Jugando en el lugar de Garro como segundo delantero. Angulo. Manchinelli. Ahí está Fritzler. Esperaba a su izquierda justamente el recientemente ingresado Ángel González. Puceto, levanta en la cabeza y a Puceto. Araujo. Gira bien Araujo, toca para Toranzo. Tiene que cambiar la velocidad. A ver, Toranzo. Ya hay, mirá, 6-7. Casi 8 jugadores de Bode Cruz detrás de la línea de la pelota. Garre. Bocado. La marca es de Ángel González. El toquecito es para Fritzler. Vuelve a tocar con Toranzo. Vuelve a jugar con Montenegro. Piensa Rolfi. Toca más atrás. Aquí está Bocado. Abre para Garre. A ver si llega. Allá va Ezequiel Garre. La tiene Garre. Le da pase atrás Toranzo. Va al centro de Garre. Afuera del área. De lateral a lateral. Porque que la baja es Araujo. El remate es de Bocado. Abajo el arquero. Bien Ramírez. La termina revoleando después el balado. Ha llegado el globo. Se va rimando el equipo del Parque de los Patricios. Lo quiero resaltar por lo puntual. Por primero el pase y después el posterior remate de Bocado. Está a sorprender. Lejos. Arriba. Saque de arco. Intentaba Toranzo. Pero el ingreso de Toranzo le ha dado a Bocado otra posición un poco más retrasada. Y entonces es donde rinde. Porque finalmente ahí fue una de las figuras de Huracán en el último año. Llegando por sorpresa como lo hace en esta ocasión. Bien Ramírez dando rebote pero llegando a una pelota baja que se le podía ver complicado con esa volea del ex argentino junior Bocado. Sí, Gales. Falta el ataque de González. Diego, decías Ramírez el arquero que edad tiene. Es jovencito. Ese lo ve. 20. 20 años tiene. Debuto en primera división. Mendozino. ¡Gracias! 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 Presiona Montenegro. Balón de Vira. Bomba lejos. ¿Cuánto hace que no? Conecta con 3, 4 pases seguidos. ¿Cómo va, Cruz Miguel? Casi todo el segundo tiempo que no ha sucedido eso. A ver, Angulo. Vuelve a tocar con Montenegro. Lo tiene cerca Toranzo. Pasaba primero por Bocado. La pide ahora sí Montenegro. Ahí está. Ahí le es Montenegro. Lo tiene siempre cerca Abogado. El pase no es bueno. Retocede y toca Garrea. Ahora sí, Abogado. Ahora sí, Montenegro. A su lado está Toranzo. Toca y toca Huracán. Se va rimando. Muy bien. Jugando a espaldas. Otra vez de Andrada. Ahí está Puceto. Le pifió Puceto. Si la envolvía. Si la enganchaba. Que digo, estaba en empate para Huracán. ¿Qué hiciste, Nacho? Puede pasar. Saque de arco. Y también puede pasar que se junten dos que saben, como Montenegro y Toranzo, y generen la oportunidad más colectiva, con mayor brillo colectivo de Huracán en lo que va del partido. Imposible de poder comentar lo que le sucedió. Ignacio Puceto es de una situación inmejorable. Bien Toranzo, bien Montenegro. Se juntaron los que saben. Por eso Huracán crece en el juego y merece el empate. Araujo. La pelota la tiene Bogado. Decías, Diego. Godoy Cruz tiene continuidad en Copa Argentina. Sí, señor. Llegó a los octavos de final. El rival es San Lorenzo. Todavía no está definida la fecha. Pero falta decirlo, Abelio. Y sobregarre. Nosotros ya en 19 minutos. No puede tener la pelota. Le cuesta también en esa primera fase de presión al equipo de Godoy Cruz. En el primer tiempo recuperaba la pelota ahí. Eso le ocasionó, por ejemplo, el gol. Ahora ha cometido infracciones. Con González creo que intenta darle otro énfasis a esa zona de presión inicial para no dejar jugar tranquilo Huracán desde el fondo. ¿No volvía el fuera de juego? González le pegó a González. Para mí volvía. ¿Quién grita? ¿Quién pide tranquilidad a Fogera? ¿Méndez o Domínguez? Méndez. Y Domínguez quiere que Bogado, cuando tiene la pelota, el primer pase sea lanzamiento largo. Si puede, para buscar a Puceto. Claro. Mira, había quedado enganchado a Narbo. Tenía razón el asistente. Julio Fernández. Allí anda el hombre. Lateral por Ave Cacis. A este partido le quedan 25 minutos. Silva. Sigue Silva. La hizo bien Silva. Atención. Dale pase González. Sigue Silva. Dale pase González. Pelota de Díaz. Y cuando dice dale pase González, Gustavo tiene que ver con que nunca se movió para ser posible receptor de ese pase de Silva que debió, por necesidad, buscar la jugada personal. Pica Toranzo. La cabeza la pone Alvarado. Después Fritzler. Otra vez la pone en órbita. Ave Cacis. Ya no está Garro. Lucha Cigales. Balón de Huracán con Toranzo. Y a Huracán le quedan estos suplentes. Marinelli, Romat, Rizzo Díaz y Briasco. Pasó Garre. Balón para Angulo. Olvida el fuera de juego, Angulo. Palón de Huracán con Toranzo. Se le marca este hombre, Alejo Castaño. Nosotros en 21, lo invitamos como siempre a seguir disfrutando, a seguir viviendo la copa Action Energy. Action Energy, la más alta calidad en combustibles. Ya que hablamos de invitaciones, mañana los Pumas. Ante Sudáfrica, desde Salta, en la pantalla de la Televisión Pública Argentina. A las 4, ¿no? 4 de la tarde. Exactamente. Segundo partido del equipo argentino en el Rugby Championship. Paul Fernández. Y en Mendoza, en este escenario, primero de septiembre, esperamos con las eliminatorias. Argentina frente a Uruguay. Sigue Messi. Debuta para Tom Bausa como técnico. Hace 22 minutos del segundo tiempo. Y Diego, me decía, suplentes del equipo bodeguero. Volado, Bonacorso, Galeano, Correa, Angileri, Carabajal, puede hacer dos cambios, Méndez. Galeano es aquel marcador central de Independiente, ¿no? Sí, señor. Nacido en Miramar, tiene 25 años. El torneo pasado no jugó, no lo tuvo en cuenta Méndez. Así que ahora en el banco, 25 partidos, tiene la primera de Bode Cruz. Partida de la pelota, Enríquez. Es Fritzler. El rodeo y Manchinelli. Va saliendo Garrela, pide Angulo. Estamos en la mitad, casi en la bisagra de este segundo tiempo. El partido sigue siendo Mendozino. Está ganando con aquel gol de Sigales. Lo doy Cruz, 1 a 0. Nervo. Lo va pidiendo, vamos a la derecha, Araujo. El toque antes es para Puceto. Iría a jugar en continuado hacia Araujo. Lo sacaba otra vez Vera. No se pié, Ángel González. Ahora sí González. Falló Fritzler, la tiene Sigales. Al piso sin falta para mi Araujo. Lo mismo para Bélico y Balón de Díaz. Arrima la línea de mediocampistas a la última línea. Godoy Cruz se retrasa, tratando de ocupar espacios y no dejando muchos lugares para la traslación del equipo de Huracán. Muy bien, Toranzo toca para Angulo. Déjelo pasar a Garrea. Aquí está Angulo. Ahí está tocando Angulo. Va adentro, va Puceto. Al piso. Acá le dice Montenegro. Acá le dice Montenegro. Quiso con Puceto. Al piso el arquero. Balón de Ramírez. Cómo desarticula a esas dos líneas de cuatro que espera Godoy Cruz, Huracán, con rotación, con movilidad. Con un jugador inteligente para el cambio de ritmo y de lugar de cada ataque como Patricio Toranzo. Aquí volvió a picar en diagonal Puceto. Llegó bien el arquero. De una costa a la otra. Narbo, la visea, sale Díaz. De manos casi llegando a la mitad de la cancha. Toranzo. Fierme, recupera Andrada. Sólido partido para el pibe. Silva. Paul Fernández. Cancha larga por delante. Se viene Paul. Aquí va Alex Hombre de Boca. Tocaba la buena el pase, pero lo leyó perfecto. Manchinere cuando picaba con destino de gol, Sigales. Viera. Balón de Viera. Va Viera. Pasó Benítez. Acá está Benítez. Toca a pie. Juega para González. Viene González Díaz. Y después la saca Garré. Enorme el arquero. Solo por Marcos Díaz. Solo por Díaz. Huracán está perdiendo ahora tan solo. Uno a cero. Lateral rápido para Silva. Falta al borde del área. Falta sobre Silva. Sale Huracán con angulo. Lo que sacó Díaz, Miguel. Sí, y lo bien que la hizo González. Jugando de primera, intentando sorprender al arquero caminando hacia adelante. Agarra el equipo retrocediendo Huracán. Cuando digo el equipo hablo de Godoy Cruz, no pudo Puseto. Y ahora mirá qué largo está el partido. Lo ataca con cuatro. Defiende en cuatro. Va González. Suelta la pelota para Paul Fernández. Este le pega. Lo dejás y le pega. Ahí está Paul Fernández. Le va a pegar Paul Fernández. Arriba del travesaño. Arco. Uno de sus recursos. La pegada de media y de larga distancia para el ex Boca. Aquí la anterior. Como Benítez toca de primera. Y también de primera González intenta sorprender a Marcos Díaz. Muy bien el arquero de Huracán. ¿Cómo se juntaron? Un marcador central y un lateral por izquierda. En una función de ataque. Con la más clara de Godoy Cruz en el segundo tiempo. Para mostrarle a Huracán que, mientras veíamos la acción que se pedía en fracción sobre Facundo Silva. Digo, para mostrarle a Huracán que están esperando y que pueden estar agazapados para sorprender a una defensa de Huracán que no se ha mostrado sólida a lo largo del partido. González. La tiene González. Se ve en el Godoy Cruz. Va por afuera ante Fritzler. Al piso Araujo. Será para Godoy Cruz. ¿Algún pedido puntual de Domínguez o la vez? No, de Domínguez no. Puedo ser que Méndez iba a meter a Correa, un mediocampista central. Ahora decidió postergar el cambio. Se le puede largar así y le va. ¿Viene de Instituto Correa? Sí, claro. Histórico jugador de Instituto Negro Correa. Se iba a venir a la cancha, pero finalmente decidió que no. De esos jugadores que necesitan, diría, de primera. En el Instituto hubo decenas de partidos, pero mostrarse en primera le puede significar un salto al Negro Correa. Benítez. Va jugando hacia Abey casi. Si lo encara Agarré puede pasar, pero no lo pudo superar Agarré. Vangulo. Bien por Silva. Le va tocando otra vez Silva. Andrada. Diego Viera. Y otro pelotazo de Viera. Sube por ella a luchar arriba Cigales. Partida con Narvón. Toranzo. No fue falta. Para mí sí sobre Polo Fernández, pero que siga, dice Belli Goy. La pelota es para Cigales. Falta para la tarjeta de Mancinelli. ¿Está molestado? No. Ahora sí. El cuarto en Huracán. Tiene un lindo tiro libre el tomba en 27 minutos del segundo tiempo. Se enoja Mancinelli. No tiene razón. Buenos movimientos de Cigales. Digo, para salir para los dos lados. Fíjense cómo con el cuerpo se anticipa. Llega Mancinelli tarde a la jugada. Le brinda una buena ocasión para buscar el arco, imagino, a Paul Fernández. No está bien, Mendes. No está bien a Becacis, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que marcábamos ese golpe en el empeine. Afuera el 29. A la cancha el 22. Estamos hablando de Bonacorso. En un momento se especuló con que el 22 sea titular de este partido. Segunda modificación. en Godoy Cruz, Antonio Tompa. A la cancha el 22, Bonacorso afuera el 29, Abecacis. Es importante para Méndez Abecacis, por eso lo puso, a pesar de que no estaba en su plenitud física, le aguantó 70 minutos. Acomoda la barrera Marcos Díaz, 4 allí, a 26 metros del objetivo está el Tompa. Hay varios para el impacto, me parece que no se la saca nadie a Paul Fernández, pero veremos si la corre Paul, le pega fuerte a pierna derecha a Vera, se anima a acomodar Sigales, pero para mí va Paul Fernández, o cortita para Vera, casi 30 minutos ya, 4 en la barrera, apenas abierto es Taraujo. Atención, a ver, a ver, va Sigales, sí, Sigales, Díaz, se quedó mirándolo por Fernández, la pelota es del arquero, salió del área Paul Fernández para pegarle, ¿no? A tarjeta. Y tarjeta para el 20, para Ángel González por perturbar, con jugada peligrosa la salida del arquero. ¿Sabés qué? Al margen de eso lo está muy bien, y que marcas, digo, yo no sé si Díaz no sale con la mano afuera, porque le pega. Además, cobra el tiro libre afuera del área, es decir, él mismo termina de darle la razón a lo que mencionaba recién, Gustavo, a ver. Le pega dentro. Le pega dentro, sí. La domina afuera, sí. Le pega dentro. ¿Cuántos son molestados y quiénes son en el tomba? A Becasis, que ya no está en cancha, y Ángel González. ¿Agota los cambios? Sí, el último cambio, afuera el 26, hablamos de Mauro Abogado a la cancha, el juvenil delantero, Noroberto Briasco, 20 años él, es debut en la primera división, pero jugó Copa Argentina frente a Central Córdoba de Rosario, 1,79 metros. Para el delantero, se puede mover por el área y por afuera también. Este partido está abierto, no hay nada cerrado, la noche de viernes lo gana el tomba, pero ha mejorado en el segundo tiempo, te lo explicaba, te lo contaba recién, Miguel Osobi, va Toranzo, ha mejorado Huracán, y allí va con Araujo. Atención, que la pide Puceto, sigue Araujo, tiene centro, se desvía la pelota, se mete, pegó en el travesaño, es córner, pegó en el travesaño, el tiro de esquina, rebotaba la pelota en Enríquez, ha llegado Huracán, ahí lo tiene el empate Globo, ahí lo tiene. Cada vez más cerca el empate para el equipo de Eduardo Domínguez, aquí no tuvo fortuna, como en la anterior, en el gol de Godoy Cruz, que hubo un rebote, que desacomodó el arquero, aquí también hubo un rebote, pero la pelota terminó impactando el travesaño. Ahí está para pegarle Toranzo, a los gritos Mancinelli, viene el centro, pelota arriba, no lo agarraba el angulo en el área, marca infracción, tiene salida para Godoy Cruz, ahora a este partido, ya le quedan menos de 15 minutos. Norberto Briasco por el centro, para ocupar la posición del 9, ahora sí con presencia en ese sector, ha retrocedido unos metros Rolfi Montenegro, angulo permanece en la izquierda, Buceto en la derecha, así está diagramado y ceñado ofensivamente el equipo de Domínguez para este último cuarto de hora. La pelea era de Andrada, la pelota la buscaba después Ángel González, pero el que la tiene, y el que toca para la izquierda es Paul Fernández, jugando con Enríquez, y un araujo. Y está caído Andrada. Por eso Silva espera, va a ser atendido Andrada, va a ser un golpe detrás de la oreja. En el rostro. Sí, sí, sí. Con el codo, Patricio Toranzo que automáticamente le pide disculpas en el fragor de ese salto en la disputa aérea, golpeando al pibe nacido en San Luis. ¿Qué pide Méndez? Le da bendicaciones a Silva, pero me imagino que algún manejo en la mitad de la cancha, reacomodar allí el equipo. Andrada justamente tocando el mono Silva, jugando la pelota hacia atrás con Viera. Pasa primero por Alvarado. Levanta Alvarado a luchar González. Se va rimando, ahora una mano también por Acorso. Es para Gobe Cruz, sí, sí, pegó un guerrero a la pelota. González arrancó apenas, entró acá a la izquierda y ahora está en la derecha. Buenacorso otra vez. Y va Silva, pegó un Toranzo. Ha sido bueno el ingreso de González. Un disparador para cualquier contraataque, el conjunto Tombino. Ahí está peleando justamente González. La saca lejos del área Mancinelli. Dudo aguantar la pelota al pibe Briasco. El toque es para Angulo. Ya no le quedan cambios a Horacán con todo lo que tiene. Lo busca y lo sueña. 33 minutos. Araujo. Para atrás Montenegro. Nervo. Fritzler a presionarlo. Llega Silva, se agafa Fritzler. Lo persigue Silva. Sigue Fritzler. Por la intracción anterior. Sí, la de Silva al árbitro de Gregoy. De cualquier lado, dice un árbol. Montenegro. Angulo. Toranzo. Ahí va Toranzo. Ilumina por la izquierda. Atracciona por allá Angulo. Va, va. Bueno, se le fue la pelota. Tanto fue, tanto fue. No la pudo controlar Angulo. Balón afuera. Saque de arco a este partido. Le van a quedar 11 minutos. El fin de semana descanso por las eliminatorias por Argentina-Uruguay. Estará aquí en Televisión Pública Argentina. Y después, ¿qué se viene para el toma del campeonato, Diego? Dos muy buenos partidos. Visitante independiente local de Boca. Sigales. Con ustedes, Paul Fernández. Cancha para ir. Espacios para seguir atacando. Abre Paul Fernández. La busca por el segundo palo Enríquez. Ay, ay, ay. Estaba Sigales. Estaba Enríquez por la izquierda. Atrás, Silva. Y la recupera igualmente. Es Andrada. Ahí estaba Juan Andrada, el puntano. Alvarado. Luchando frente a Briasco. Y los próximos rivales que de Huracán serán. Local de Quilmes. Y luego visita a Tigre. Mirá cómo Sebastián Bresba habla cuando se alcanza pelotas, ¿no? Sí, para que no demoren el juego. Bresba es el cuarto árbitro. Bueno, nos invitamos a compartir los últimos 10 minutos. Este partido no está cerrado. Ahí está Montenegro. Toca para Toranzo de Largo. Paul Fernández. Sin falta. Alvarado. Bien Alvarado. Ojos bien abiertos. Para recuperar y tocar para Silva. El freno es de Silva. Tiene solo por la izquierda a Sigales. Ahora sí ya tiene pase a la derecha. Quien pisa el área es González. Y que juega otra vez por la derecha. Es Godoy Cruz. La pide Paul Fernández. Tocaba la pelota con él. Mano de Bonacorzo. Mano de Benítez. Mano de Benítez. La continuidad por el huracán con Puceto. Pelotazo largo de Puceto. Irá a luchar Briasco. Elibiera. Elibiera. Fuera. Sí. Y es para algo de cruz entonces. No tiene continuidad huracán. Son arrebatos, arrestos. Algunos individuales. Otros colectivos. Mientras repasamos el único gol de este partido. Producto del zurdazo de Sigales. La pelota que rosa en Martín Nervo. Marcos Díaz se queda masticando bronca. Fritzler. Angulo. Allá va Huracán con Angulo. Viene hacia adentro. Lo tiene cerca Montenegro. Lo tiene a la derecha Araujo. Toca para Rolfi. Se remonta a la cancha por la izquierda. Agarreba Toranzo. Ahí está Toranzo. Lo hace pasar de largo en la marca. Andrada al centro. Atención. Ahí está Puceto. ¡Ay, Puceto! Estaba recontra habilitado Puceto. Hizo todo bien. Menos la definición. Sí, claro. Lo importante me dirás. Si tenés razón. Lo que se perdió Puceto. Por favor. 36 minutos. Mirá, mirá. Panorama y precisión en este señor. En Patricio Toranzo. Metiendo un pase. Puceto que hace muy bien correr en forma horizontal para evitar la posición fuera de juego. Lo que realmente es difícil de poder después describir es el gol que se acaba de perder. Lo tenía cerca. Abriasco tenía el arco a su merced. Ramírez por el suelo. Huracán ha merecido el empate desde hace un tiempo. Y ha sido muy importante lo de Toranzo. En cuentagotas me dirán. Sí, pero importante. Participó en dos o tres jugadas que pudieron ser decisivas. Y aquí me quedo con el pase. Pudo ser una asistencia. Finalmente no lo fue. Rápidamente Méndez. Es otra variante en Godoy Cruz. Antonio Tomas. Afuera Enrique. A la cancha. Ancineri. Fritzler. Lo que se perdió recién huracán. La oportunidad que desperdició Puceto. Mancinelli. Tocando la pelota con nervo. A este partido le quedan ocho minutos. Araujo. Tira Araujo. Encerrado Araujo. Cortita la deja hacia Díaz. Mancinelli. Toranzo. Ahí empieza Pato. Ahí arranca Toranzo. Miren ustedes dónde comienzan los que gestan el juego en huracán. Toranzo. Y el propio Montenegro. Y la pelota ahora la tiene González. Vuelve bien, Garré. Se cae solito Fritzler. Se le fue a Fritzler. Está bien que se involucren en la génesis de la jugada. Tanto Toranzo como Montenegro. Pero creo que el lugar de la cancha no es el adecuado tan atrás. Porque no influyen. Le sucedió con ese pase realmente sin ningún tipo de destino fijo del Rolfi. Otra vez Mancinelli. Siete minutos. Siete minutos hasta los 45. Aquí está Nervo. Sale huracán. Allá va el equipo de Domínguez. Que es hoy su capitán con Martín Nervo. Pelota para el pibe Briasco. Gira Norberto. Sigue Briasco tocando para Toranzo. De una para Montenegro. Lejos ganó Alvarado. Muy bien Alvarado. Y ahora. Y ahora sale Alvarado. Y allá va frente a Montenegro. Al piso Rolfi. En todos lados el 10. Muy buen segundo tiempo. Brindo Garré. Pelota a la derecha. Y ahora en un rato elegimos la figura. A la derecha la ponía Benítez. Araujo. Fritzler. Montenegro. Huracán va con Montenegro. Vuelve a tocar la pelota. A la izquierda agarré. Lo mató a Julio. El pase. Lo tenía al lado. Julio. Huracán no ha jugado bien. Y eso creo que al fin y al cabo hay que decirlo. Lo que sí es también para resaltar es que merece el empate. El conjunto de Eduardo Domínguez. Se retrasó mucho Godoy Cruz. Perdió tenencia en este segundo tiempo. Y esto fue en contra de sus posibilidades para mantener el resultado. Solamente la mala puntería de Huracán ha evitado el empate. Algo puntual por ahí, Diego. La desesperación de Méndez porque no le gusta cómo está el equipo. Y el pedido de Domínguez para que vaya a atacar a Huracán. Y allá va con Araujo. Va a llegar Pippi. Atención. Aquí está el globo. Va Huracán. Quiere escorna. Rebota la pelota. Es lateral. Terminó pegándose. Terminó pegando finalmente Fabricio Angileri. Será de manos para el equipo de Domínguez. Y otra vez con Araujo. Desesperado, grita Méndez. A buscar la Puseto. Y tuvo una recontra clara. Recontra clara. Aquí está Puseto. Angileri. Ahí nomás se fue. Es lateral entonces. Y otra vez para Huracán. Cinco minutos finales. Puseto. A jugar de manos al agujo. Puseto. Busca el córner. Tiro de Gignas. Córner derecho. Irá pegarle Toranzo. Ya se viene al área Manchinelli. Ya va llegando Nervo. Se suma también Fritzler. Para empatarlo va Huracán. Allá va el equipo de Domínguez. 41 casi Alza las manos Mancinelli Todos se agarran, eh, observen Le va pegando Toranzo, primer palo Llegaba Mancinelli, saca la pelota libre Libre, y al balón Sigales y ahora Silva Y ahora Silva, y atención Que arranca para liquidarlo Godoy Cruz La pelota para Paul Fernández, la tiene Paul Fernández Busca el córner Pegó Naraujo, y hay tiro de esquina Para el Tomba, pelota en la esquina Izquierda para el Bodeguero Retrocedió bien Huracán en esta, ocupando el espacio Yendo directamente Para ahogar aquel que tenía la pelota Paul Fernández, la única variante que le quedaba Era cambiar de banda, no lo pudo hacer El rebote, terminó en el tiro de esquina Está para darle por Fernández Ese es Viera Ese hombre es Diego Viera, el paraguayo El centro que se cierra Acá en el techo En el techo de la valla de Marcos Díaz Lo busca Olímpico Paul Casi 42 minutos Casi 42 minutos Pernita arriba, Alvarado Camino la pierna arriba La jugada peligrosa Ya lo hizo el lateral Puceto Va a buscarla Briasco A luchar Briasco Pelear con González De como nos falta Por una infracción en ataque Al pibe Briasco Sobra Andrada Hay tiro libre para Olacán Tenés la figura, Diego Lo tenés decidido Me voy a quedar con No, no, sí Me voy a quedar con Sigales Por el gol El esfuerzo Bien Nosotros es falta de 3 minutos ¿Usted lo tiene? Difícil de poder destacar uno por sobre el resto El partido ha sido discreto Me quedo con Paul Fernández Bien Yo voy a elegir a Toranzo El que jugó el segundo tiempo Sí, fue el mejor de Huracán, claramente Ahí está Paul Fernández Va tocando otra vez a la izquierda Se viene Fabricio Ancilleri Va a engancharnos acá al centro Rebota en el agujo Pega en él la pelota Otra vez Ancilleri La pisa Ahí va Paul Ahí está Paul Fernández No estoy de acuerdo con los dos que marcaron Me parece que son seleccionables Sigales, el uruguayo Y Paul Fernández también Mucho menos activo en el segundo tiempo Sigales No por que no haya querido incidir en el juego Sino que lo buscaron muy poco Al centro delantero uruguayo Aguanta la pelota Andrada Se persigue por ahora Desde atrás Fredsler Bien Andrada Si en el primer tiempo fue el mejor Sigales Lo habíamos destacado Sí, sí, sí A ver Benítez Mirá Benítez Mirá lo que hizo Araujo Bien Benítez Lucha el ex hombre de defensa y justicia Después falta el ataque de Benítez Cuarenta y tres minutos El próximo del tomba independiente Decía, ¿no? Sí, de visitante Allí va a pegarle Marcos Díaz A este partido Le quedan dos minutos Esperemos cuánto más agrega Berigoy Imagino que tres mínimos Va a buscar la pelota angulo Rebolea Después Viera Cuatro Está bien, ¿eh? Me parece que está bien Araujo Ahí está Araujo Toca la pelota para Toranzo Iremos hasta los cuarenta y nueve Cuatro más cuando lleguemos a los cuarenta y cinco Lateral por Toranzo Nervo Mancinelli Lo espera muy atrás Ahora Godoy Cruz Sale Mancinelli Le marca el pase cortito Toranzo primero Pasa por los pies de Fritzler Va Toranzo En el camino Silva abre cancha Para Araujo Tiene centro y el tres por el área El centro al segundo palo Está llegando Angulo La bajó Angulo Le va a quedar a Puceto La rebolea Ángel González Pelota fuera Es lateral para Huracán Lo va a hacer Garré Angulo Otra vez Garré Vuelve a tocar atrás La pelota la tiene Huracán la tiene Montenegro Toca para Fritzler Le vas a pegar Le vas a pegar Ahí está Fritzler Viene el centro Está llegando Angulo Para mí estaba habilitado Angulo El que volvía para mí era Breasco Para mí Angulo estaba habilitado Ya la repasa un sobe Cuarenta y cuatro minutos El asistente Castani levanta por la posición de Breasco Angulo está perfectamente habilitado Breasco es verdad que sí Incide porque retrocede Buscando la pelota Por eso imagino la determinación final El árbitro Beligoy En la caja Castani ¿No? Sí Mancinelli Cuatro más Diego Confirmado Hasta los 49 Vamos Va a sacar dos días Pelota hacia Puseto Va Puseto Lindo partido en esta noche de viernes Es cierto que fue de más a menos Que subió un poquito en el segundo tiempo Ahí está Toranzo Osobi te cuenta Faltan cuatro minutos Hay que decir y poner en la balanza En la consideración de todos Que el campeonato recién empieza Lejos está este Godoy Cruz De aquel que realmente Nos permitió resaltar En elogios Del trabajo de Méndez Y también lejos está Huracán De lo que puede entregar este equipo Más allá de la mejora del segundo tiempo Mira lo que hizo Angileri En centro atrás Ahí está para liquidar los cigales Le terminó pegando a Fritzler Sale con la pelota Montenegro 46 minutos de 49 La tiene Mancinelli Tocando atrás con Montenegro Eso bien recién Angileri Lo pudo liquidar el partido cigales Montenegro Toca hacia Araujo Lo va a buscar a Toranzo Sí, confirmado Otra vez Araujo Puceto Lo rebotó Puceto Lo contó muy bien Viera Lateral del Tomba Recién describíamos funcionamientos De los dos equipos alejados A lo que venían jugando En el torneo anterior También tienen que ver los cambios Lógicamente El inicio de este nuevo torneo Se fueron jugadores importantes De los dos lados Y hay ausencias notables También en Godoy Cruz Que no se fueron Pero están suspendidos Pero lo que sí Me parece que no admite Ningún tipo de duda Es que el mejor resultado Hubiese sido el empate Nervo Dos minutos veinte Para el final del partido Bien Paul Fernández La hizo bien Toca para Angileri A ver si lo encara O busca pase A ver si lo encara Largo para ir para Montenegro Mano Andrada Va mi tarjeta Andrada Sí, el tercero en Godoy Cruz Antonio Tomba Aprobado para Andrada Su debut en primera Jugando en un puesto Para reemplazar un jugador experto Como Fernando Godoy Que se fue a Talleres Cumplió el pibe puntano A buscar la pelota Puceto No, no da más Benítez No da más Benítez Pelea Viera De cabeza Otra vez Fritzler Manchinini se queda Y no más Como delantero El dos A ver si aprovecha Esta chance En ataque Godoy Cruz Con Silva Que por ahora espera Falta de Montenegro Inteligente Silva Sin fracciones Tiro libre No falta que vale muchísimo En este momento del partido Para regular El tiempo Para Tratar de De manejar El trámite En este último minuto Se abrazan a la victoria Los hinchas de Godoy Cruz Festejan Aquel gol de Cigales Este parcial 1 a 0 Queda menos de un minuto Vamos a ver si Le suma algo más Benigoy Le pegará Marcos Díaz A lo lejos Para el pibe Briasco Allá arriba No va a buscar el globo Se cerraba Angulo Se quedaba en Gileri Tiene un alabu con la pelota Obviamente Lo festeja como un gol Diego Si totalmente Bueno Quiere que Obviamente que Se planche el partido Pero no le gusta nada Al final Yo te diría El segundo tiempo De su equipo Si hay que poner en la balanza La cantidad de jugadores Importantes Que le faltan Por suspensión Se viene González Va González Va González Falta de Garré Ahí está González Toca atrás Atención El remate de Paul Fernández El rebote Le pega Angulo Pregunto Digo La tiran Gileri Lo va a buscar Araujo Dos lo marcan Fritzler y Araujo Sigue en Gileri Buen centro Segundo palo Derechito afuera Llegamos a los 49 Se va a terminar la historia Va a ganar el tomba Y saque de arco Y ahora si festeja Festeja Godoy Cruz Ha ganado El equipo Mendozino Con aquel gol Del uruguayo Maximiliano Sigales En la primera parte Godoy Cruz Ha derrotado A Huracán 1 a 0 Valioso triunfo Inicial Del equipo de Mendoz Para seguir Con esa buena racha Como local Para generar una fortaleza En el estadio Malvinas Argentinas Y algunas cosas más Para resaltar Desde lo individual Lo decíamos Lo de Paul Fernández Lo de Sigales Lo de Andrada Lo del arquero Ramírez No mucho más Desde lo colectivo En Huracán La mejora Sensible En el segundo tiempo El ingreso de Toranzo Le dieron otra cara Mereció largamente El empate Le faltó puntería Aunque imagino Que tampoco Eduardo Domínguez Se irá Con la sensación De haber encontrado El equipo De haber tenido Un rendimiento Un funcionamiento De acuerdo a lo pensado Si hay muestras de sobra De que Huracán En últimos partidos No contó Con buenos arbitrajes Pero si Huracán Va a caer sistemáticamente En la protesta Al margen de errores Que hay muchos Que compartimos aquí Particularmente De Miguel y a mí Nos ha quedado la duda En la jugada de Angulo Creemos que en el penal Beligoy Optó Y decidió bien Pero digo Si va a caer Huracán En eso Se va a complicar Aún más Tiene que hacer Otro tipo de diagnóstico Más allá de que En algunas oportunidades Especialmente En el plano internacional Se vio perjudicado El equipo de Huracán Digo Más allá de eso Tiene que realizar Un diagnóstico Más preciso De lo que necesita Futbolísticamente Para amigarse Con ese Huracán De buen traslado De balón De jugadores importantes De mitad de cancha En adelante Ha perdido Aguanchope Ávila Ha perdido Aquel jugador Que lo distinguía Que marcaba la diferencia De mitad de cancha En adelante Veremos como logra Reacomodar Reagrupar El equipo Eduardo Domínguez Para evitar Esa ausencia Tan sensible Diego Gustavo Gustavo Estamos con el Rolfi Montenegro Bueno Se vio un segundo tiempo Diferente Marcaba Gustavo Kufner Y Miguel Osobi Que merecieron Por lo menos El empate Un cambio Importante En el complemento En cuanto a lo futbolístico Sí Por ahí en el primer tiempo No pudimos encontrar Lo que venimos a buscar El segundo tiempo Creo que se hizo Las cosas mucho mejor El resultado por ahí No marca lo que Lo que fue el juego Pero bueno Hay circunstancias Que uno no la puede manejar Y Y es difícil ¿No? Se fueron algo Enojados con Con el arbitraje Se viene hablando Toda la semana De De que el presidente Nuestro se queja De que lo trató De una manera Y el primer árbitro Que te mandan Es el que se queja Entonces parece que Que joda esto Lamentablemente Estamos así A veces Le echamos la culpa A los jugadores A veces Creemos que nosotros Somos los Los que siempre Nos enojamos Los que siempre protestamos Y la verdad Que estas cosas Molestan La jugada del negro No la veo Pero él dice Que lo tocan Que le pone la mano Antes de patear Está para hacer el gol Es la última Levanta la bandera La baja No se le podía Decir nada Son cosas muy Muy complejas Muy complejas Que a nosotros Nos afectan Que nosotros Venimos trabajando Hace dos meses Y esas cosas No las podemos manejar Gracias Rolfi Si es verdad Más allá De algunas situaciones Puntuales Que para mi Acertó Beligoy No la última Posición adelantada La de Briasco Con incidencia En la jugada De Angulo Pero digo No fue Por lo menos Acorde La decisión De poner a Beligoy En este partido Después de la polémica Que se había levantado Entre el presidente Huracán Y Federico Beligoy Creo que Ahí se falló Y en eso Le doy la derecha Montenegro Gustavo Con el goleador De este partido El debutante Maximiliano Sigal Y bueno Las sensaciones De debutar En el fútbol argentino Y convertir Darle con tu tanto El triunfo a Goy Cruz Sí Buenas noches Antes que nada Muy contento La verdad Uno siempre quiere Debutar Con un triunfo Y más Si puede sumar Para el equipo Mucho mejor Veníamos trabajando bien Lo supimos demostrar En la copa argentina Y bueno Por suerte Hoy se dio Un resultado positivo Faltaron los titulares Y le demostraste A Méndez Que tiene recambio Que venís para sumar Y para ganarte un lugar Sí Nosotros sabemos Que Que el morro Es muy importante También Jaime Pero Todos tiramos Para el mismo lado Somos un grupo Muy unido Muy fuerte Y que Al que le toque Va a rendir el 100% Gracias Felicitaciones Gracias a usted Perfecto Diego Un abrazo grande Diego Buen trabajo Como siempre Un abrazo Pero antes de cerrar Miguel Nos vamos a despedir Con la única alegría Que ha dejado Esta noche Y que fue Para los mendocinos Fritzler En la salida Con Bogado Mancinelli Y se duerme Y se duerme Y se impone Garro Pase de primera De Paul Fernández Parecía que se encerraba Sigales Tuvo la Suerte En el rebote Pero sobre todo Hay que destacar El optimismo De Sigales Para ir a buscar Esa jugada Pura potencia El roce Comenzó el campeonato En Junín Sarmiento Le ganó Arsenal 1 a 0 Y aquí Ha ganado Godoy Cruz Por la mínima También gol de Sigales A Huracán 1 a 0 Muchísimas gracias a todos Muy buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video